Suscribite a La Panterita La delegación paraguaya apunta a mejorar la producción de la pasada edición de los Juegos en donde la cosecha total fue de 30 medallas obtenidas En Monumental, viví el minuto a minuto de los Juegos Sudamericanos Asunción 2022 Presentado por Bankans Activa tu lado Bankans y sé tu mejor versión Natura, probala con todo lo que te gusta Ser tu mejor versión es una decisión que podés tomar hoy mismo El secreto está en no parar Y para eso necesitas energía saludable que te lleve siempre hacia adelante Alimentate con Bankans, el verdadero sabor del lomito de atún Activa tu lado Bankans y sé tu mejor versión Seguinos en Instagram como Bankans PY y en Facebook Atún Bankans Así suena cuando le pones un toque de Natura a tus ensaladas, sándwiches, hamburguesas, milanesas, papas, wraps, empanadas Y a todo lo que te gusta ¡Mmm! Más deli que nunca están tus comidas Con el delicioso sabor de la mayonesa, ketchup o mostaza Natura Sí, ¿verdad? ¡Qué rico! Probá Natura con todo lo que te gusta para darle un sabor más rico y liviano a todas tus comidas Natura, probala con todo lo que te gusta Seguinos en Facebook como Natura Paraguay y en Instagram como natura.py Radio Monumental AM 1080 Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta ¡Fútbol a lo grande! Con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López Todo lo que hay que saber del deporte rey Con el equipo deportivo más escuchado del país Ahora por Monumental 1080 AM comienza ¡Fútbol a lo grande! Hola, Denis, buen día, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos ¿Cómo te va, Denis? Buen día para todos ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor, saludo para todos ¿Todo bien? 10 puntos ¿Hablamos la selección o nos metemos en la trama Olimpia? ¿Cuál hacemos primero? Lo más fresco, lo de la selección, para cerrar Para mí lo más fresco es la trama Olimpia Cardona no quiere hablar Se le cayó la media cancha de la Olimpia ¿Y el médico de Olimpia no sabemos cuánto tiempo va a nomás Si el niño, cuánto lichero el tiempo queda afuera? Sí, porque hasta aquí no se dio el reporte del médico Se iba a dar a conocer y no se dio Te digo, maniño, mirá que Olimpia juega su título en estas dos fechas ¿Y Quintana, el hijo del animal, Sebastián? Sí Convocado, vos decís, a la... Ode Sur, va a estar en Ode Sur ¿Y Hugo Quintana? Hugo Quintana está lesionado Se fracturó el dedo ¿Sebastián, verdad? Sebastián Quintana va a Ode Sur Que jugó ayer el titular, perdió y se pasó para hoy Y ya vuelve 2 a 0 2 a 0, perdió Impactó en tercero Y debuta el martes con Perú Y ya que estamos aprovechando los jugadores más conocidos de primera Que van a estar en ese plantel Sebastián Quintana Fernando Velar de Cerro Y Diego Gómez de Libertad Bruno Recalde Son los principales Bruno Recalde Exactamente Hay una lista nueva para Ode Sur Ah, porque Flores estaba ayer por lo menos Hay que cambiar la lista Ángel González, arquero de Libertad Va a estar Carlos Urán Alexis Cantero, Thiago Servín Gilberto Flores, Luis Rolón Alan Núñez de Cerro Que jugó en primera Leandro Caballero, Sebastián Quintana de Olimpia Nelson Gauto Diego Gómez de Libertad Que es la principal atracción Matías Egovia de Guaraní Kevin Pereira Que viene de Talleres de Córdoba Alan Güell Leonardo Rolón El de General Caballero de Mallorquín Hugo Benítez Blas Duarte Fernando Velar Es la nómina para Ode Sur Hay algunos jugadores ¿Y quién es campeón de los Juegos Olímpicos Los Juegos de Sur? Hoy Y el último Voy a revisar ¿Y cómo pido el lugar de esto de Olímpica? Vos no podés dudar Fútbol femenino sé que fue Paraguay ¿Por qué el femenino te gusta? Ode Sur Está echada el fútbol femenino Le pregunto a paraguayo y no sabe Femenino sí sabe Ese va a saber Argentina va a estar aquí en la esquina De hecho sea de paso ¿Dónde? Aquí en la esquina Acá en el hotel ¿Y su técnico es Mascherano? Entonces vamos a estar aquí en la esquina La delegación argentina ¿Qué femenino te gusta Víctor? No sé No, no, está bien Si es de campeón Pero masculino no sabe Y a Paraguay le fue muy mal En el último masculino ¿Cómo diría? Se eliminó en primera ronda ¿Qué drama tiene Olimpia? Y Cardona Chile me sale el último campeón Víctor ¿Puede ser? Chile en masculino Y en femenino Paraguay Sí Chile oro ¿Y Paraguay? Chile oro Paraguay en masculino Y Paraguay en femenino Y en el último masculino En 2018 le fue mal Se eliminó en primera ronda Sí Chile salió campeón O sea, oro Uruguay segundo Plata Y bronce Fue para Colombia En el último Hubo seguro en Cochabamba A Bolivia Y ahora como equipo local Paraguay también De por sí Apuntan a varias medallas Sí, sí, sí El objetivo es por lo menos Unos 40 O sea, 40 o 50 medallas En general Ya para los diferentes deportes ¿Cómo se... O sea, como local En la Paraguay ¿Y de qué? El drama Olimpia En el medio La situación Se quedó sin Richard Se quedó sin Hugo Quintana Sin Sebastián Va a tener que ver Alternativas Cáceres Lo tiene por ejemplo A Orsusa Algo olvidado Orsusa Va a tener que desempolvarlo Cáceres Y darle minutos Porque la otra opción Antes era Adelio Zarate Pero hoy Adelio está en Sol de América En Sol Lo mandó a préstamo a Sol de América Salvo algún central Ubicarlo allí Pero es también arriesgar Poner algún central de volante ¿Olimpia con quién juega? Olimpia Guaireña En Ciudad del Este En Ciudad del Este Y después ante Tacuarí No hay presión de deseo Si llega a perder Gana Cerro Gana Nacional Se le fue el Camarón Se le fue Sí Y sí Es clave el partido Para seguir en la pelea Porque es más Ese partido ante Libertad Ya puede también Está William Candia ¿Dónde está Candia? Ah, William Candia Cierto Yo me olvidé William Candia Él está en Olimpia Otro que va a tener que ser Desempolvado para jugar Ahora Porque hace tiempo Que no tiene participación Y las veces que entró Dentro de un ratito Ahí está Entre Candia y Orsusa Por eso Cardona Se borró A mí ya no me respondió Me respondió a Gerardo Y a los otros Por lo visto no soy El único que le escribí Yo le escribí acá A él le puse Buena Miguel Te podemos llamar A ese 30 Vamos a charlar con él Y nos saluda en la mañana Cuando comience el programa ¿Qué tal Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo Monumental? Y Le responde a Gerardo Lo siguiente Estimados Yo me incluyo En el estimados No hablaré por ahora Sino admiración Es un momento Que lo mejor es el silencio No suma nada hablar Esa es respuesta Y esto es lo que hay que escuchar Ahora al presidente de la Olimpia Al presidente de la Olimpia A lo que vos tenés que escuchar Cuando la situación es como esta No vaya a hablar solamente Con el triunfo No vaya a hablar solamente Con el triunfo Como que va el operativo Dólares Porque están terminando el año Para diciembre Tenía que tener también La plata El golpear casa a casa Puerta a puerta No solamente el deportivo La situación financiera igualmente Porque a fin de año Deberá buscar la forma Para poder contratar Pero para eso Deberá pagar Lo de González El tema de Pueden llamarle a Julio Jiménez Y puede hablar O él también va a guardar silencio A los mejores O el mismo Todo el mundo se calla ¿Qué tal a Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo Silencio? Silencio Silencio Y licenciado Ferreira No es licenciado El economista Ferreira Manuel Ferreira Y de plata No es por eso Estás pendiente No solo los políticos Diciembre ya Ya se acerca Noche de Buenas Se acerca Navidad Y la plata Acordate que se habló De 10 12 millones de dólares Al diciembre Quedaba Un vueltito No es joda No es joda Ahora el momento Que tiene Y que va a hablar Somente Cardona Cuando triunfa Cuando gana Cuando lo cubre Como un cuchillo Entre los dientes Ahí no me va a hablar Ah no puede hablar El silencio ¿De qué? Y acusa Lo que le digo Miguel Cardona Y ahora se está quedando Sin cuchillo Las mierdas Se le están acabando Respectada A Miguel Cardona Encima La reacción Que generó El tema de los días libres Y todo en la gente Si no Eso golpeó bastante La saturación mental Mucha respuesta Mucha respuesta negativa ¿Cuál? Al tema de la saturación mental El público ¿Por qué vio? Y porque no le gustó nada El argumento Si a país de ser lo vio Si Se filtró un foto Exactamente Yo no quiero entrar En un tele show No 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 te quiero entrar en un tele show De la saturación mental O sea De la libertad Que tuvieron De la saturación Y se filtró un foto Un piso presta Un piso presta Un piso presta Un piso presta Un piso físico ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? El programa de ¿De qué show? Los operadores no van a descansar Más discos preparador físico Hasta que termine el campeonato No una discoteca En Ciudad del Este Para un niño Atender que después Viene un adelanto Y que si Olimpia No se recupera El discurso de Cardona ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿En la copa de libertad Ahora ya está verdad? ¿Olimpia? A punto Todavía oficialmente no está Pero a punto La copa de libertad Que ganó Cerro Olimpia y Nacional Y hasta ahora sí Pero libertad y cerro Sí confirmados Cerro falta Sí está bien ¿En qué pasa? Ah lo de Cerro Mateo Está para ser convocado Vamos a decir Ese no es Para el antebajo Lo que tenemos acá Ya volvemos La Agrícola Sárea Seguros Generales Sirio En Seguros Avenida Mariscal López 5377 Telefono 609 509 En Asunciones Sucursales En Ciudad del Este Encarnación Hernandarias Coatuetes En Cristóbal La Agrícola Sárea Seguros Generales Que ningún dolor Arruine tu día Quitadón La marca más recordada De Paraguay Ello Pichupe Quitadón No hay nada que hablar Dice Julio Jiménez Está ingresando en la reunión Ahora nos quedamos Nos quedan dos nomás Balota y Manuel Ferreira Y después ya Chauchesco Como diría Angelito Qué difícil momento Oye En los palcos Claro Eso te iba a decir Los palcos El lanzamiento Que se iba a dar Después nos quedó ¿Cuándo? Y en estos días Dijo el presidente La última Después ya pasaron Te acordaste que se suspendió La colecta Y ahora El lanzamiento Pero la colecta No la van a hacer ahora No hay ambiente No Por la imagen Que están dando Si lo que puso El obvio Pablo Rosso Bueno las redes sociales Son lo muy peligrosas Te ponen cualquier cosa Y te agreden Pero El tema Olimpia Richard Ruti queda afuera Así como están las cosas Salvo que hable médico Olimpia que no habla más Olimpia no Habla luego Bueno últimamente El fútbol paraguayo No hablan los médicos Se ahorraron Así es Se extraña Otro tiempo Estoy mirando simplemente El calendario de partidos Que se le viene a Olimpia En 14 días Va a tener que jugar 5 Porque empieza el 2 Ante Ameliano Perdón Ante Guaireña En Ciudad del Este El 5 juega Ante Tacuari Miércoles en para 1 El 9 juega Ante Ameliano En cancha de Guaraní El 12 regulariza Ante Libertad Para 1 En para 1 Y después ya es el clásico 15-16 de octubre La fecha del clásico Este contra Guaireña Va a ser muy importante Tiene que ganar Si o si ¿Cuál? Ni empate Le sirve ya ahora No, a Olimpia no le sirve Empate contra cualquiera No, le sirve empate Y más si se va a ser Re-Nacional No le emocionamos todavía A Libertad Que ahí está al acecho Pero se le puede ir A Camelota Olimpia Y no tiene jugadores Vuelve Derlis Vuelve Derlis Y Fernando Cardoso Ante Guaireña Dependiendo de cómo Llegue Derlis González De la selección Imagino que habrá Por lo menos terminó Bien dentro del partido Pero hay un desgaste Importante Y un viaje Largo de por medio Y el otro es Mateo Gamarra Mateo jugó mucho menos No jugó un ratito Apenas los últimos Diez minutos de ayer Pero está el viaje Todo el tema ¿Cómo hace Olimpia Para reponerse? Y cuando vengan los palcos Eso le quiere decir A Miguel Charlando Que tiene que reestructurarse Porque el estadio Se va a paralizar Va a parar el estadio Para hacer la corrupción De palco Y no agradaría ¿Verdad? Sí Va a tener que salir De su campo Hasta que eso se termine Y si eso está en proyecto ¿Cómo hacer? ¿Dónde vaya a jugar? ¿Dónde? No, pero donde vaya Una cancha chica Tiene que ir al defensor De Chaco ¿Dónde te va a ir a jugar En otro lado? Y mínimamente al defensor Con su público Con su gente Era más Olimpia No de jugada Pero bueno Así nomás Hasta aquí quedamos Con Olimpia Olveira Estuvo más tiempo Fuera que dentro Del último partido Sí Y mirando quizás La pausa Yo creo que puede Recuperar el valor Ostalvaro Titular y Salazar Suplente Y antes de Salazar Era titular Y Ostalvaro Suplente Saúl Sarcedo No está pasando El nivel que se espera Bajo 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 Antolín Y es un más Apoyo logístico De vestuario Tito Torres No anda bien Mateo Gamarra Anda bien Marcos Gómez Mantiene Richard Ortiz Estaba para no jugar Es decir No jugaría El chico Sebastián Quintana Salgo Ode Sur Fernando Cardoso Vuelve Cardoso vuelve Y el otro Hugo Quintana Lastimado Hugo Quintana Lesionado Walter González No da pie en bola Tampoco Recalde Tampoco Paio Tampoco Paio Silo Tito Torres Fue Tendencia Ahora en redes Pero por otra cuestión Perdió su cuenta De Twitter Le hackearon En Twitter No puede llamarle A Arturito Villasanti Que se vaya a poder El programa Con Tele Show Le hackearon su cuenta Y puede ser Que sea el problema De Tito Está más en redes Generando contenido Puede que se desea Su futuro Después del Mundo Fútbol En sí va a pasar A sus medios Porque tiene un medio Tema de influencia Y compañía ¿Qué pasó con Santi Vera? El pomelo Y jugó la vez pasada Ante ¿Quién era que entró Y pisó dos veces En la pelota? Él y Hugo Fernández Regresaron Y no funcionó En el último partido Olimpia ¿Se acuerdan? Antes de Guaraní Fue el partido Provió a Guaraní Que no pasó nada Con los dos Pero este es un tema Interesante El de Olimpia ¿Verdad? Sí Contra nacional Antinacional A pedido al público Porque la gente Pide bastante Por Santiago Vera Entró Claro En el uno a uno Sí En el canto nacional La gente quiere tener información ¿Cómo va a tener información? No tenemos Quienes hablar de Nicaniza Queremos el informe De Richard ¿Qué no te dan? El público Olimpia Impaciente Espera O sea ¿Cuánta gente de Olimpia Escucha el problema Quiero hacer novedades? No se va más a la cancha ¿Qué es lo que va a pasar? Cardona se borra No quiere hablar Miguel ¿Qué pasó? Para niños Santi Vera Anunció que va a ser papás De fin de semana Ah Eso me perdí Gracias Gracias por eso Eso me perdí Hasta lo de Tito Toda la que perdió la cuenta De Twitter Pero no sabe lo de Vera No Ojalá que ahora Baje un cambio Ahora con este tema Que va a ser padre Y compañía Bueno y con quien juega Olimpia Güereña ¿Y por qué no hablamos Con Radio Duarte? Porque yo Radio se borró ¿Cómo está ¿Cómo está el inteligencio Ciudad del Este? Ahora que nos escuchan Por los 107.9 El hincha Olimpia Va a ir a la cancha O no en Ciudad del Este ¿Va a ir? No pero podemos abrir La línea señor Para los hinchas allí ¿De dónde? Y del Este Y si quieren hablar Que hablen Aquí lo que tiene que hablar Olimpia Es preocupado El tiene que pagar O lo delito Es el solucionado Y los 10 millones de dólares Falta otros 5 ahí Nosotros en diciembre Se dictamos De Chacardona O Ferreira 10 a 12 millones de dólares ¿Y cómo está el tema De Polenta? ¿Cómo está el tema De Nicolás Domingo? ¿Cómo están las otras demandas Que tiene Olimpia? No hay nada No sabemos nada El limpio Olimpia No sabe nada Muy bien Hay 3.000 Estaba vendida En Ciudad del Este Y 6.000 ¿Está bien? Gracias a la portada Eso llegan todos los revendedores Tenerte lo de propio Es posible En Emsa Inmobiliaria Tienes un 10% De descuento En todas las cuotas De la organización Paisajes del Montagú Ubicada en la ciudad De Juan E. Oleari Para más información Seguinos en redes sociales De Emsa Inmobiliaria Disfruta del evento deportivo Más importante De Suramérica En una edición histórica Realizada en Paraguay Los deseados juegos Suramericanos 2022 Con participación De 15 países 34 deportes 7.000 atletas Y oficiales A su 20-22 Del 1 al 15 de octubre El sueño de todos Ahora Chevrolet Con sus modelos Joy, Joy Sedan New Onyx Y New Onyx Sedan Tienen precios Super accesibles Visita tu concesionada Más cercana O ingresa a Chevrolet.delazovera.com .py Delazovera Amamos tu Chevrolet Bueno y vamos a esperar Entonces lo de Sí Datos de Fabián Zanabria William Candia Porque son las dos opciones Ahora el no está Richard Ortiz William Candia jugó Su último partido Ante Tacuario Hablamos de la primera Rueda de derrota En el Defensor Es cuarta fecha Desde ahí no apareció Y Orsusa su último partido Entró en el segundo tiempo Contra Cerro En el 2 a 0 En para uno La sexta fecha Son los últimos encuentros Ya ambos pasaron Más de cinco partidos Sin tener acción Por lo menos En la primera división De Olimpia Y me parece que entre ellos Está el candidato A reemplazar a Richard Ortiz Tras su ausencia por lesión O sea Gómez junto a Candia U Orsusa Pero hay un detalle también El tema de las tarjetas acumuladas Que tenía Richard Sí, de hecho Richard O sea De por sí No iba a jugar ese partido Por el tema de la acumulada Recién ante Tacuario Se sentirá su ausencia Si es que no llega Por el tema del No, Richard no está hablando Por amarillo Yo ya hablo de lo que Dile Aparte la recuperación De Richard No, es una recuperación De un chico De un joven Y sí Sí, si hablamos De una rotura fibrilar mínima Va a ser como mínimo Dos semanas De recuperación Y en dos semanas Olimpia ya juega Ante Guaireña Juega Ante Tacuario Y juega Ante Ameliano Tiene el combo de partidos Así que por lo menos Dos partidos se va a perder Así como están las cosas Richard Ortiz ¿Qué dice Oscar Ullón? ¿Será que se repetirá Lo de Ciudad del Este Si pierde Olimpia Ante Guaireña? La gente de Ciudad del Este Se va a hacer Si el equipo está bien No somos como los No somos como los De la campaña Que queremos ver Cualquier partido Ojo Arturo ¿Qué es lo que es? Ciudad del Este Es una campaña Que cualquiera Nomás le va a convencer Y yo siempre veo Con mucho entusiasmo A mucha gente Cuando van los partidos Porque la gente No tiene la posibilidad De viajar Venir hasta aquí De ver a sus jugadores Incluso en el partido De la selección Yo noté eso No hubo mucha gente Porque ese día llovió Pero era un partido Para completar de Paraguay Y fue, asistió El público No estoy de acuerdo Con lo que dice Oscar Ullón No, no, pero tu opinión Es que no estoy de acuerdo Pero aparte Oscar es Cerro Oscar es Cerro No sirve mucho No, pero tiene que ser El hincho Olimpia Que tiene que opinarse Olimpia que va a jugar Pero muchas veces Pues él tira hacia su agua Ocar Ullón Que tenga la posibilidad De venir mucho a Asunción Pero no, no sé Claro, quieren ver Si no está bien No se van No diste lo de Cerro En el último partido Dice Sí, pero Cerro Hubo un viernes a la noche Ante General Caballero ¿Cuándo juega? El viernes Ante Sol ¿Y cuándo va a salir la lista? Hoy es miércoles Mañana ¿Los jueves? Los jueves Suele salir Y llamando a Paulito Yanni ¿Cómo está el tema de Sol de América? Referente al partido del viernes ¿El viernes quién juega? Solamente Sol Solo ese partido ¿Hay un solo partido? Sí Después tres Tenemos el domingo 18.30 El viernes Sábado no Por los Juegos de Sur El domingo Tres partidos Los cuales dos a la misma hora El juego de Guaireña Ante Olimpia Y misma hora El clásico Por lo menos El duelo barrial Ameliano Taguárez Dicho de paso Desde la llegada de Pumpido Dos partidos ganó a Ameliano Ayer pasó Copa Paraguay Y ganó el otro día No sé si ya hizo el tema Del gualicho también Porque le vino bien ¿Qué cosa? Ameliano No sé si hizo el presidente Melgarejo Lo que le dijimos El cambio de técnico Ya le sirvió Algo tenía encima No podía ganar Y ahora llegó Pumpido Dos al hilo Dos al hilo Pero Pallero Cambió de técnico Y se dio el cambio Pallero Sí Ayer con Tearuc ¿Cómo es? Tearacu encima Había un ¿Cómo se llama el arquero de Temetales? Que jugó ayer Coba Paraguay El morochón ¿Cómo diría que le hizo el día? Claro Parece que ya tiene su año Atlético Temetales Sí El portero se llama Marcos Lozano ¿De dónde? Vamos a buscar datos Paraguay Sobre Marcos Lozano Y bueno Son periodistas Este Víctor Ya los dientes Ah colombiano Te estoy diciendo Que no es paraguayo ¿De dónde salió? ¿En qué lugar se conoce? Se enamoró de ti El Víctor Juego en Tacuari Sí Aquí Marcos Lozano Juego en Tacuari ¿Pero dónde? ¿Por qué está en Temetales? Es de Daniel Campo Segunda semifinal Ya de Copa Paraguay ¿De cuál le pasa a Daniel Campo? Agradezco a Víctor Miranda por el dato ¿De dónde? Él jugó en Tacuari Es colombiano Y vamos a buscar su carrera en su país Marcos Lozano ¿Y qué edad tiene? ¿Titular en Temetales o suplente? 22 07 1993 Matemática Víctor 1993 ¿Tiene? Y 28 O 29 No, 29 Ya tuvo que un 10 años Y después Y ahí termina toda su vida Es difícil Sí A ver Tiene que hacer un programa Imposible ahora Manuel Ferreira No habla nadie De ese edad en Olimpia ¿Qué? Es una serie O sea Una serie de jugadores colombianos Que vinieron a probar suerte aquí Y terminó quedando ¿Quién? ¿Con quién vino él? Si no me equivoco Había un Lozano también En Figaria de una vez Veo que estuvo en Panamá Lo que me sale como primera división de algún país en Panamá en el 2016 ¿Y después? Estuvo Eso es lo que me figura en su ficha Vamos a ir buscando profundamente Ok Bueno, sos periodista, no sabés No Confieso que no sabía que había un arquero colombiano Y me pregunto a jugador ¿Quién es el último campeón masculino en Odezúr? Me dicen No señor, yo sean femenino, no masculino Yo no, no, no Se está distrayendo este niño Busca solución para tu calvicio o caída de pelo Hair Recovery Empresa líder en medicina capilar Te ofrece imponentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres Por todo ese tiempo aprovechaba 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses En todos los tratamientos Hair Recovery Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023 Una colección que tiene todo lo que buscas Disponible en todas sus tiendas de línea del país Seguinos en redes sociales Arroba Luomo P.Y. en Facebook Ahí serán Luomo Vistiendo caballeras desde 1981 Wilmar S.R.L. Electrodomésticos Moles, joyas y perfumes Únicos dos locales Casa Central El Semellala Casi Arreídos de Moya Asunción Y Sucursal en Lambaré Avenida Cacique Lambaré Casi Panchito López Teléfono 607-731 Y WhatsApp 0981-543-543 Wilmar S.R.L. No habla Julio Jiménez Para el público de Olimpia No habla Ferreira El economista Cardona dice guardar silencio Balota no sé si quiere hablar Olimpia tenía que recaudar ahora Puerta por puerta Cuando dijo vamos a ir puerta por puerta El vio Pablo Rosa en redes Nosotros pusimos lo que dijo Que a partir de ahora se acabó Todo van a aplicar día a día Hasta final del campeonato Y no hay más Esa es la situación de Olimpia hoy Sidencio 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 No digo que no habrá gente Sino que si pierde Contra Guaireña Prácticamente ya no tendrá chance De camponar Y así resta atractivo Del partido para Víctoris Y claro Pero el partido todavía no se jugó Ante Guaireña O sea está la expectativa Por eso no entiendo Cuál es su idea Porque él habla de Si pierde ante Guaireña Queda sin chance Pero todavía no jugó Y ahora juega ¿Cómo te va Juan Pablo? ¿Cómo va Arturo? ¿Todo bien? Buen día ¿Cómo va Juan Pablo? ¿Qué despiertan vos? Primero ¿Qué generan vos En tu presupuesto mental El tema de Ameliano? ¿Dos jugados Dos ganados Semifinal de Copa Paraguay? Tranquilidad Hay que seguir Estamos en una situación Como le dije a los jugadores ayer Que tenemos que ir partido a partido ¿No? No es cómoda la situación Con el tema del promedio Entonces tenemos que Disfrutar lo que se disfruta Cada triunfo Pero ya al siguiente día Pensar en el partido que viene Así que Se disfrutó ayer El pase a semifinales de Copa Que es importante Y ahora ya pensando en el domingo Hacer la revisión del plantel Cuando asumís Sacar provecho individualmente Y después hacer un desarrollo colectivo ¿Estás logrando? ¿Hay buena interpretación Juan Pablo? Sí, creo que Por ahí no tuvimos suficiente tiempo Porque ya jugamos dos partidos Prácticamente diez días Desde que asumimos Pero tratamos de ser claros Y de dar Algunos tips que creíamos necesarios Para poder encontrar Los resultados Así que bueno Hicimos base en el orden En tratar de hacer partidos En base al orden Y partidos largos Sin volverse locos Y bueno, por suerte Y por el trabajo de los muchachos Mantuvieron dos vallas en cero Y pudimos hacer dos goles En cada partido ¿Qué considera aún falta ahí? Adentro ¿Se puede decir públicamente? ¿O saben los muchachos? ¿Cómo, cómo, Arturo? Perdón que se cortó ¿Qué le falta a Meliano? Está en la situación comprometida Acá lo emocional Ahora viene Tacuariu Y rivales directos ¿Aportaste más mucha fuerza En el sentido espiritual ¿Qué le falta a los muchachos? ¿Qué le falta a los muchachos? No tres? Pero sumar la mayoría La fecha posible Para después en el final Ver si el puntaje que hagamos Desde que llegamos nosotros Hasta el final Nos da la posibilidad De que Klux siga en primero Y Juan Pablo, con relación a Tacuare, que viene soportando derrotas, después de una seguidilla de victorias, ya tendrás una idea de cómo es, porque así como se presenta ese panorama de los puntos, va a ser un partido abierto, aquí los dos van a ir al ataque. Sí, los dos necesitamos conseguir el triunfo, así que, bueno, ellos tienen un partido hoy, nosotros lo tuvimos ayer, y trabajaremos de aquí al domingo para tratar de conseguir los tres puntos, creo que es un partido importante por el tema del promedio, así que lo tomaremos como una final más, como tenemos aquí al final del torneo. Juan Pablo, y lastimado, lesionado, ¿cómo está el tema? No, por suerte, ayer Aldo Maíz terminó con un golpe que le dieron ahí al final del partido, y habíamos pensado que era peor de lo que es, así que por suerte en el estudio no salió nada grave, así que bien, no, bien, lo tenemos a todos, a la mayoría, hace falta que se termine de recuperar Frédéric Alfonso y Incorvaya, pero los demás están todos. Juan Pablo, con relación a, volviéndolo ayer, a Copa Paraguay, para ir cerrando esta charla, Sol bajo autoconducción jugó la final perdiendo con la limpia en la Copa Paraguay, ahora está Ameliano en semifinal, si bien es cierto, necesito la campaña, porque llegaste ahora, sos partícipe. Sí, el partido que teníamos que pasar anoche a nuestro cargo lo pasamos, que es cuarto de final, y ahora tenemos la semifinal por delante, otra vez contra Tembetarí, que nosotros también nos tocó jugar la semifinal el semestre pasado con Sol contra Tembetarí, así que la enfrentaremos con la mayor de la concentración, y la mayor de las ganas de llegar nuevamente a una final como cuerpo técnico, y de poner a Ameliano también en una final por primera vez. La coincidencia que da el fútbol, ¿no? Así mismo, ayer justo me encontré con Luis Escobar ahí, que jugaron después de nosotros, y con Dani Campos, y le decíamos que si ganaban lo íbamos a encontrar de vuelta en semifinal. Así que, ganaron y eso es lo que va a suceder. Y bueno, Juan Pablo Tacuari, de aquí al partido, Cancha River, Cancha River. Cancha River, sí, el domingo, con Tacuari. Y bueno, Juan Pablo, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. Abrazo, señor Arturo. Gracias, igual, igual, igual. Juan Pablo Pumplido, técnico de Ameliano. Ferro parecía con garantía de calidad llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro parecía esta moza. En Avenida Fernando de la Mora, Esquina Morkia y Sucursal. En Artica, Jasi, Sargento Martínez, teléfono 22737 al 8. Seguimos en redes, Ferro parecía 39 años, construyendo contigo. Pichugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas, filet, y mucho más. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Decidí profesionalismo y confianza. Exigí impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser un verdadero winner. Con apostar a las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.ly. Prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. El arquero de Temetare, el colombiano. Lozano, Marcos Lozano. Decía Jorge, inicio en Independiente Santa Fe. Sí, Santa Fe. Inclusive veo formativas en la equidad. Estuvo en Santa Fe la primera división del fútbol colombiano. No va a decir Daniel Campos ese tema. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal, Arturo? Saludos para vos y la audiencia. Bueno, el arquero Lozano, ¿por qué está en Temetare? ¿Cómo? La verdad que nosotros buscábamos un arquero y para completar la terna, pues se había ido Obando, que era nuestro arquero, se había ido a Santaní y buscamos y entre todos los ofrecimientos, al propio ofrecimiento, yo la verdad que no lo conocía. Sí hablé con la gente de Tacuari que lo había tenido, nos hablaron muy bien y lo tenemos ahí. ¿Hace cuánto que está en Temetare el arquero, Marco Lozano? Ahora, ahora vino en este semestre. Realmente es la caja en la Copa, nuestro arquero, digamos, titular, por llamarlo de alguna manera, es otro arquero, Rodarín, que es otro arquero. Pero bueno, se alterna, juega uno en la Copa, juega uno en el campeonato y así está. Bueno, y ahora semifinaliza la Copa Paraguay, Daniel. La verdad que estamos muy contentos en este aspecto, a pesar de que tuvimos un bajón muy notorio en el campeonato, que es nuestro primer objetivo, no es que estamos fuera, pero estamos tres puntos abajo del ascenso y quedan cuatro fechas y vamos a intentarlo, obviamente que siempre lo vamos a intentar hasta el último momento, pero realmente un bajón muy notorio, cuando el año había sido casi perfecto, estábamos muy bien, estamos en un puesto de ascenso casi todo el año y bueno, tenemos que seguir luchando. Pero estamos muy contentos, ahora vamos a disfrutar esto y esperar a ver lo que llegue. El viernes jugamos por el torneo otra vez y ojalá que esto sea una inyección alímica para los muchachos y que podamos levantar cabeza en el torneo. Claro, ¿se te nota sentido por el tema del campeonato así de la B? Sí, porque el objetivo de este proyecto, que es un proyecto básicamente de juveniles, es poder subir de categoría para poder competir mejor en las formativas, que es el programa objetivo. Y no digo nada, la B es muy disparo y obviamente que es entendible porque la plata que se cobra en la B nos da programas de estructura inferior y los clubes hacen lo que pueden y nosotros también, dentro de todo tratamos de... nosotros tenemos un centro de formación, tenemos pensión, que tenemos chicos del interior y a nosotros nos interesa competir más arriba, esa es la realidad. Pero bueno, es lo que hay, vamos a seguir luchando y esperemos que sea este año y si no será, vamos a seguir insistiendo porque el proyecto este no se despierta. Bueno, y la pregunta obligada, no hay nada, no pagó. ¿Cómo? La pregunta obligada, ¿sabes cuál es? La que siempre, la repetitiva. ¿Con respecto a quien admiró, me habla vos? No, o tenés algo de admiró nuevo. No, no, no hay, no hay nada. Bueno, está este chico, nos estamos muy contentos, otro chico formado en el club, Sebastián Olmedo, que es el central de Sol, que tenemos mucha expectativa con ese chico. La verdad que tuvo un problema de expulsión en el último partido con resistencia, pero es un chico que tiene unas condiciones enormes. Miren, don, que es un chico de otra categoría. Sebastián Olmedo, el central. Sí, miren, don, miren, don, hablen con el Cholo, con lo que piensa, le dio la titularidad, es un chico que tiene unas condiciones enormes. Estuvo también, se repitió la historia de Sosa, estuvo seis meses en la niña, jugando en la reserva, lo volvimos a traer, después lo llevamos a Tirá para que compita un poquito, compitió medio año allá y después está en Sol y realmente un chico que tiene unas condiciones enormes. ¿El Sebastián Olmedo qué edad tiene? 21, creo que tiene, si mal no recuerdo. ¿Y cómo fue a Sol? ¿Cómo se dio lo de Sol? Sí, porque lo habían visto en la Copa, él fue nuestro capitán, él fue nuestro capitán, en la Copa pasada, si ustedes se acuerdan de la Copa, él fue nuestro capitán, y habían jugado la semifinal con Sol de América, y la gente de Sol ya lo había visto, me había preguntado, y yo lo había llegado a la anuncia, y ahora cuando tuvimos oportunidad de hablar, yo dije que estaba disponible el jugador, yo les pedí que den un voto de confianza, es un chico que va a jugar, tiene muy buenas condiciones, y bueno, dice Dios, lo vio el Cholo, y el Cholo sinceramente lo potenció mucho, y confía mucho en él. Me tocó, Daniel, casi el 50% de los partidos en cancha de Sol de América, y la verdad, me llamó gratamente la atención. ¿Qué te llamó la atención, niño? Sobrio, llega bien al cruce, como todo joven, tiene por allá algunos pecados, en la exposición del otro día, pero líder en defensa, pensé sumando que había la formativa de Sol, consulté eso, y no me decían, no, es de Tembetares, y allí Daniel estaba hablando, la bondad es que tiene muy buen central Olmedo. ¿Ya hay ofertas del exterior o no, Daniel? No, 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 por ahora se va a quedar en Sol de América, nosotros tenemos una relación excelente con la gente de Sol, yo le dije de que vean, por ejemplo, nosotros tenemos en Sol el chico del 9, el coronel, que no es de Tembetares, un chico que venía en la formativa de ahí, que también, ese chico, o sea, tiene 18 años, 18 años cumplidos, el 9 que juega, Oscar Coronel, también, para mí un chico que tiene unas conchas, yo se lo dije a la gente de Sol, de acá tienen oro en polvo, tiene que jugar nada más partidos. ¿Quiere decir que tu relación con Sol bien, porque hablas de dos de Sol, por medio de Coronel? Sí, sí, te hablo de los jugadores que están involucrados conmigo, para con él los represento, y para mí Sol es un club modelo en Paraguay, y pues se pueden hacer muchas cosas con ellos, en la medida que los jugadores los ameritan. Daniel, ayer le vimos a un Miguel Almirón jugar de medio campo para arriba, no la improvisación, ir a buscar cerca la línea defensiva, otra característica le daba a Ross Esqueloto, ¿eso le viene bien a Miguel? Sí, sí, Miguel está muy confiado, Miguel tiene un nivel de confianza ahora, que bueno, se está viendo el Miguel que todos conocemos, el que no conoce desde sus arranques, la posición es esa de él, por más que en el fútbol inglés se adapta a distintas posiciones, cuando Miguel de la mitad de la cancha para adelante pueda acelerar, y puede tener la pelota, y puede dialogar, y asociarse con jugadores, se va a ver lo mejor de él, ni ninguna duda. Bueno, ayer fue el del pique que sacó el arquero... Bueno, ese hubiera sido un golazo de Miguel. Sí, y bueno, eso es otra cosa, se está mirando con el arco, mismo la liga, la premia está teniendo mucho más remate, porque está más cerca del arco, esa es la realidad. Y es lo que te dije, Daniel, Daniel, disculpame la interrupción, es cierto, hay otra estructura, otra forma de jugar en el fútbol inglés, está bien, pero cuando, y entrando en comparaciones, en el crítico anterior, se iba un saque de costado en defensa, me parecía ilóquico. Bueno, los equipos se van armando, yo siempre digo, lo importante son los jugadores en el fútbol, y la característica de los jugadores que vos tenés. Hoy, por ejemplo, en Newcastle, tienen al brasilero, al volante brasilero, que es crack, es un jugador que te da una calidad, por eso lo quiere jugar Madrid, por eso juega en la selección brasilera. Todo ese cambio de jugadores hace que levante el equipo, el nivel del equipo. Esto es así, no hay otra... Pero puntualmente lo de Miguel, vos te referías a Guimaraes. Guimaraes, crack, crack, crack de los cracks. ¿Y dónde jugaba Brasil Vito Guimaraes? ¿De dónde salió? Bruno Vera de Paranaense, y después jugó, creo que en Alemania, y de ahí lo contaron. ¿Y qué te dice a vos, Miguel, estrictamente, está bien, está hablando un brasileño en Newcastle. ¿Qué te dice a vos, Miguel, hoy con relación a la selección? ¿Chalá, pregunta o no? Hablamos normalmente, creen que están todos muy confiados, que con Armando, armando un proceso. Él, bueno, no te olvides que es el técnico que lo trajo a Danús, cuando era técnico a Danús, fue el que lo eligió desde Cerro Porteño, cuando él todavía no jugaba tanto, ¿no se acuerdan cuando fue Miguel? No era titular indiscutido, no era un chico que entraba, y el mellizzo lo eligió igual en este momento, imagínate la confianza que tiene con el técnico y todo lo demás, y está muy bien, está muy confiado, hay un muy buen ambiente, me dice que hay un muy buen ambiente, y realmente que el recambio siempre va a costar, va a costar, hay chicos que van a ir entrando, y bueno, y Paraguay tiene lo que tiene, y hay que ir trabajando, como yo te digo, en formativas, que están haciendo un muy buen trabajo, yo conozco a esa gente, están trabajando muy bien, y ojalá que de ahí, que a cada dos años salga una cosita más, que tiene que salir seguramente, porque lo que sobra en Paraguay son jugadores, hay que darle oportunidades nada más. Pero ya hay que darle forma al jugador. Sí, totalmente. No, no le de, dale forma, dale donde está, dale eso. Exactamente, exactamente, exactamente. Los clubes grandes tienen que seguir intensificando, de hecho Cerro, Libertad y Olimpia lo hacen bien, tienen que seguir intensificando, en los inferiores, que jugadores, yo te digo que en Roma, al interior, a ver, jugadores, está lleno, falta proceso nada más, proceso. ¿Y tiempo? Sí, y después que los técnicos lo pongan, o eso es la otra, que después los técnicos lo pongan a los chicos. Daniel, que los pongan a los chicos. Y los técnicos tienen mucho pedido, te voy a incluir a vos, me permitís con el debido respeto, ¿sí? Sí. Vos tenés un jugador que no juega, vos te vas a decir al técnico, ¿qué pasa con el técnico? Yo lo represento y es bueno, ¿qué ocurre ahí si no lo pones? Vamos a un ejemplo tuyo. Ah, bueno, tenés el ejemplo, por ejemplo, Libertad tiene muchísimos jóvenes, ¿vos sabés los jóvenes que tienen Libertad? Prestados en intermedia y en primera. Jugadores que yo estoy seguro que muchos de esos jugadores jugarían en primera si tendrían en espacio. Lo que pasa es que, me imagino, Garnero, ya tiene un plantel súper, súper poblado y retrae a esos chicos que tienen 20, 21 años, ya no estamos hablando de jugadores que tengan, o sea, que fueron jugadores que jugaron selecciones, y bueno, y no hay lugar, no hay lugar, pero bueno, eso en cada club diagrama, de acuerdo, si no pasa respeto, quiero decir qué es lo que tenga que hacer un club u otro. Lo que yo te quiero decir, en Argentina y en Brasil, los chicos juegan, los ponen, no te vas a ver los planteles de Vélez, Lanús, y tienen 18, 19, 20 años, categoría 2000, hay un montón. Y juegan los chicos, y juegan, y juegan, yo no sé si es por necesidad, porque no tienen cómo pagar, pero juegan. Y en Brasil la misma cosa, vos ves a los chicos de 17, 18 años que ya están en el plantel y juegan, es un tema de acostumbrarse a que los chicos tomen roles, pero para eso la formativa los tienen que formar mejor. Y bueno, Daniel, ¿y nada de nada de nada de Ramón Sosa? No, por ahora nada. Sí hay gente que está preguntando y todo, pero por ahora nada. Por ahora nada de nada. ¿Para sacarlo de gimnasia? Sí, seguramente, si va a venir una oferta, seguramente de nada. Si gimnasia no pago nada de ese juego, supuestamente que querrá venderlo por lo menos para poder pagar lo que debe. Sí, me imagino yo. Daniel, el tema de Alexis Duarte, ayer Dini Caniza con otro compañero Recoma nos decía, yo prefiero Paranaense o River? River. River que Paranaense. ¿Qué harías vos si lo representase a Alexis Duarte? River toda la vida. Con idiosincrasia, el jugador se va a adaptar mucho más. Para mí es River. Para mí es River. Aparte de lo que es River hoy, ¿no? ¿Y vos crees que tiene que referirlo a Alexis Duarte ya, Cerro? Ah, no, eso ya es una cuestión de diagramación del club, si será el momento, hay que ver qué se le prometió cuando reenvoló el jugador, si le prometió venta, no, si tiene reemplazante o no. No, pero hay algo que vos manejás muy bien. Hay algo que vos, vos fuiste el primer representante en los Romeros, ¿verdad? Sí. Bueno, dicho sea de paso, lo conocimos cuando esa encuesta popular, ¿te acuerdas que nos encontramos ahí? Ah, sí, sí, sí. Era Oscar o Ángel eran los elegidos, eran los jugadores. Yo te pregunto, si nuestro millón a Cerro, Duarte tiene que ser transferido, vos decís, bueno, está bien, Cerro va a recibir su bonedillo, pero tiene que saber que un jugador como Alexis ya está buscando futuro, vos mismo estás hablando de jugadores jóvenes y River lo quiere, y lo quiere paranaense, y vos decís River más que paranaense. Yo, lo que digo, esto es una opinión mía, no quiero decir lo que tenga que hacer, yo no lo regalaría a Ecuador, lo regalaría a Valer. ¿Y qué es lo que es regalar? ¿Qué es regalar? El tema es el jugador, el tema es el jugador. No, porque ve el jugador, no, no tiene nada que ver, yo soy tú, yo soy tú y pido. Cuando vos preguntás por un jugador, también podés saber qué piensa el jugador, ¿al del club dónde podría ir, verdad? Por supuesto que sí. Bueno, es posible, es posible que Alexis Duarte, apodado el pulpito, ya sepa cómo, de qué, su propio padre pregunta dónde está la oferta, cómo es, y vuelvo a decir con una experiencia que tenés River, seguro que es River donde tendría que ir y no paranaense. ¿Por qué haces esa diferencia, Daniel? Porque yo digo que el paranaense es un club enorme, uno de los mejores clubes de Sudamérica también, pero en el cual yo creo que él debería, va a tener una competencia mucho más grande que el río, no tengo ninguna duda. Ellos tienen, tienen enorme cantidad de jugadores y creo que el periodo, el periodo va a ser mucho más, más difícil en, en paranaense, o sea, poder jugar, esto es una suposición, claro, pero creo que le va a costar mucho más afianzarse ahí en el paranaense y en el fútbol que para mí. Y bueno, ¿y se va Pulpito Duarte cerrando a fin de año ya, Daniel? La verdad que no lo sé, no sé, yo no estoy al tanto de nada, lo escucho periodísticamente, no estoy relacionado con el jugador ni nada, pero es un gran jugador y le va a venir muy bien salir al exterior también para tener más competencia, porque uno de los jugadores que podría ser estar en la selección en los próximos años seguro, seguramente. ¿Cómo vos lo ves? ¿Vos tenés más jugadores de centrales, viendo, tuviste en los medios en Soldamérica, Coronel en ataque, ¿hay un que esté, como se dice en el término Turfero en la gatera? Mirá, quería marcar, yo te hablo de mi jugador porque obviamente que son los que yo tengo, el arquero de Santaní, Francisco Peralta, que estuvo en resistencia y no jugó, no sé si ustedes ven Intermedia, fíjate la figura de los últimos partidos, ese arquero que había, había hecho formativa en Olimpia, que fue el arquero nuestro el año pasado en la Copa y ya le quedaba chica a la Vey, por eso lo tuvimos que llevar al equipo de primera, hoy está en Santaní, es un arquero formidable, un arquero espectacular, un arquero que va a saber que va a jugar en primera el año que viene en algún equipo. ¿El nombre dijiste? Francisco Peralta. Francisco Peralta. Tiranos más nombres porque esto queda archivado con Gustavo. No, no hay más, no hay más, no hay más nada, no hay más nada, pero ahora estamos concentrados nada más en ver qué pasa en el mercado, vamos a ver qué pasa, voy a viajar seguramente al exterior cuando termine el torneo de la Vey, vamos a ver qué hay ahí, después vamos a hablar y vamos a ver qué hay. No, esto no va a quedar así, ¿dónde te va, Daniel? No, no, voy a viajar, siempre hago un viaje a Europa, paso por España, ¿Cuántos jugadores tenés ahí? ¿Cuántos jugadores tenés ahí? No, 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 pero veo contactos, nada más contactos para ver los jugadores que pongan. Seguramente si hay alguno interesado en Ramón lo veremos, siempre hago una recorrida a esta fecha como para ver qué hay. Y bueno. Vamos a ver qué hay, no tengo nada en concreto. No, te cambia el humor lo de Gimnasia, lo de la FIFA que ya recurriste por el tema de Ramón Sosa, ¿no te saca? Ah, bueno, ya no quiero hablar más del tema. ¿Para por qué te saca? Yo tengo que preguntarte, Daniel, ¿recurriste a la FIFA? No, estamos en el proceso anterior de la intimación. ¿Y qué dice Gimnasia? ¿Qué te ha respondido Gimnasia? ¿Vos le dijiste a Gimnasia paguen no o ya procedemos? Yo no le dije, los abogados y el club, el club le mandaron la intimación como era de forma y no tuve ninguna respuesta en ningún lado. ¿Seguirá su curso eso? ¿Qué va a ser? ¿Seguirá su curso? No, no, no. No hay diálogo con el presidente. ¿Pero te saca, Daniel, a vos te pones nervioso? Sí, sí, porque realmente un jugador que realmente le jugó el 90% de partidos, creo que faltó dos por lesión nada más, el equipo es una campaña histórica y que no tengas respuesta te da bronca. Pero bueno, cada uno tendrá su realidad y que se hagan responsables cada uno de sus actos, para eso se firman los papeles y bueno, sí, no estoy contento con la situación, pero bueno, seguiremos. Gracias. ¿Y Ramón qué te dice? Sí, Ramón, a Ramón también le deben algo y también está un poco mal. ¿Y vos por qué no nos permitís hablar con Ramón? No sé, si ellos quieren hablar, yo los jugadores son libres de hablar con quien quiera. ¿Vos sos nervioso, Daniel, verdad? No, 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 yo, los jugadores, que hablen con quien quiera, si ellos quieren hablar, después de vos me decís que me llame y si ellos no quieren hablar, mejor más que le diga. ¿Vos decís, Daniel, que el jugador quería que hablar lo mejor para que el jugador que hace Ramón Sosa y Ignacia de Villanueva porque te puede empeorar? No, no sé, no sé, realmente. Yo creo que están concentrados en el campeonato, le quedan seis fechas, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Bueno, Daniel, gracias por este tiempo, muy amable. Abrazo, abrazo. Gracias, gracias. Daniel Campo, ejercitador de Temetari, Ramón Sosa, puede terminar el tema fijo, el mismo no cobra. Sí, esperando a Olimpia, esperando a Temetari, encima el jugador. Y ahora es el propio jugador que ya está en el IASO. Está molesto porque le deben algo, también allá. ¿Y cómo podemos hablar con Pipo? Pipo Borosito, su técnico, él lo llevó. Así es. Pipo Borosito. Ayer en la gimnasia ganó y está en los primeros lugares. En Augusto Paraja, queremos saber cuándo se va, cuándo se va, Augusto Paraja, no, vamos a decir cuándo se va Pulpito. ¿Cómo te va, Augusto? ¿Cómo te va, Arturo? Muy bien, ¿y vos? Bien, Augusto, ¿cuándo se va y a dónde va Alexis Duarte? Contanos. No, no hay nada, concreto, no hay nada firme, no hay nada. Cuando Cerro lo quiere vender y tengo oferta, lo venderá. Yo creo que el mercado todavía ni arrancó y falta todavía él estar con la cabeza puesta en Cerro y nada más que en Cerro. No pasa por otra cosa. Yo le, Augusto Paraja, lo siguiente. Y nosotros tampoco queremos que él, o sea, que tenga, él tiene la cabeza en salir campeón y estar en Cerro, hoy. Cuando termine el campeonato, hablaremos a ver qué opciones hay, ¿no? Con el debido respeto, Augusto Paraja, te pregunto lo siguiente, con el debido respeto, ¿cómo están tus relaciones con Cerro? Primero. Todo bien, todo bien, nunca, no, 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 ningún inconveniente con ningún club. Porque vos dijiste, ¿no? Hace mucho, hay que ser realista con relación a lo que puede peticionar un club en caso de jugadores. Una cosa es lo que puede pagar el mercado y otra es lo que vos querés. ¿Cómo es el tema de Duarte en Cerro? ¿Qué quiere más de lo que se le ofrece? No, no, está, a ver, Cerro sabe que tiene un jugador bueno y que cuando termine el mercado va analizar las ofertas que tiene. Hoy no hay nada y yo creo que nosotros, ni nosotros ni el jugador está pensando en la salida hoy. Hoy nosotros queremos que el jugador salga campeón y apostamos a que él esté tranquilo y que salga campeón. Cuando termine el campeonato, recién ahí veremos las opciones que hay. Ahora no, no. Está bien. Sugerencia de una persona como vos que quiere que esté comprenetrado y comprometido con Cerro nos parece muy bien, porque así debe ser. Pero hay ofertas a veces, sabes, sonó Paranaense, sonó River de Argentina que lo va a travesquir al chileno Díaz. Y vos podés saber, ya tuviste oferta por Duarte, eso es categórico. ¿Ya le hiciste saber a Cerro? Sí, pero eso fue el torneo pasado. Yo siempre digo a los chicos cuando son así, más, viste, súper profesionales como es Pulpito, de terminar el libro de pases y a pensar en jugar, en salir campeón, y cuando termine el torneo de vuelta a pensar a ver si hay una posibilidad concreta de salida. Porque después se habla, se habla, se habla, se habla, se habla y después no se hace. Entonces, los jugadores son de los clubes y el que lo tiene que vender es el club. ¿Y Cerro te dijo a vos? Cuanto mejor juegue y cuanto más, cuanto mejor juegue y cuanto más concentrado está en el club y cuanto más la rinda el club, Cerro va a tener mejores posibilidades para venderlo y nada más. Está bien, Agustos, pero Cerro cuánto quiere, cinco millones de dólares libres, por ejemplo. No, ni, con eso vamos, hablaremos cuando termine el torneo, ahora no, no, viste, o sea, el momento de hablar es cuando termine el torneo, ahora no, hay que estar tranquilo. Y yo te pregunto, así como anda, ¿crees que se va? ¿Verdad? No, a ver, yo, nosotros todos los libros de pases intentamos transferir a todos los jugadores cuando hay oferta. O sea, él está teniendo un nivel altísimo y, y bueno, la oferta que rechazó, con él sabíamos que esto iba a pasar. Bueno, y la oferta que rechazó Cerro en el caso de Duarte era de México. Sí, fue el torneo pasado de México, pero, como te digo, o sea, Pulpito está tranquilo porque está, a ver, dentro, o sea, está tranquilo porque está en un club que lo cuida también, entonces no es que está desesperado por salir. Como te digo, si la oferta, cuando termine el torneo este, si viene una oferta que es buena para Cerro y para el jugador, la vamos a evaluar, y si no, está tranquilo en Cerro, porque lo dominan y lo cuidan bien. Bueno, está bien, pero yo creo que la oferta, antes no va a pegar que termine el campeonato para saber que va a decidir, y vos sabés muy bien a gusto. ¿Cómo anda Omar Alderete? Getafe. Bien, ya está próximo para el próximo partido, ya está, ya va a estar a disposición, ya está recuperado 100% de la lesión, así que ya está, para el próximo partido a las órdenes. ¿Cómo andan tus dos centrales en la selección, que están siendo titulares, Valbuena y Gómez? Bien, están, a ver, están, están firmes, están avanzados, están, están, están contentos que la selección está volviendo a tener, a conseguir, a empezar a conseguir resultados, eso le va a dar confianza a todo el equipo, y, bueno, van a estar bien, ¿no? Bueno, ahí tenemos, eso es bueno para todos. Los dos centrales titulares, Junior no es tuyo, Junior Noce no es tuyo. No, 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 ese no, pero los dos centrales de la selección sí. Sí, sí. Y, bueno, Augusto, gracias por este tiempo, estamos hablando de Duarte, primero terminamos con los centrales, ahí está Alderete para Getafe, para jugar, seguiremos charlando, Augusto, gracias. Dale, un abrazo. Gracias, igual, Augusto Paraja. Adiós, adiós, yo no creo que la oferta, del Pulpito llega a última hora, ya está ahora. Y sí, yo creo que sí. Seguro. ¿Verdad, Daniel? ¿No sabe eso? Si le quieren llevar. Y acuerdate lo que dijo Daniel Campos de Barro de Keloto con relación al Miró. Lo llevó, lo conoce. Exactamente. Lo conoce y sabe dónde puede rendir de la mejor manera. Y ahora juega suelto, sin esa obligación de bajar, a veces incluso llegó a ser interior, en mitad de cancha, con Merizo. saca de costado, Jesús Medina, ¿de dónde era? Jesús Medina de Libertad. ¿Pero dónde vino Libertad? ¿Quién lo representa? Él es de Limpio. ¿Quién lo trajo? Y Jesús Medina me parece que es de Paraja. No le pregunté, por culpa tuya. Se me pasó Medina, pero me parece que es de... ¿Ocho más? Sí, ahora está en Rusia. Sí, pero Jesús Medina. ¿Usted lleva hasta para ser titular? Está rindiendo. Sí, exactamente, de la escuadra, de Augusto Paraja. Augusto Paraja. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos, desde Cotillón, hasta Electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en Facebook e Instagram como arroba Giga Pirega, Giga parte de tu vida. Afiliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 y ingresa a cmsp.org.pirega y entérate de todos los beneficios de Caja Mutual. En Paraguay, Pirel es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Maranoro Calón, Soñambucio Adeleste, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirel es el centro del neumático. Los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral. Descuentos que van hasta el 50% con todas las formas de pago en productos de primera necesidad. Y no te olvides que tenés un descuento adicional del 15% con el método TIPAGO. Hace tu pedido al 627-7000 o al WhatsApp 0985-689-701 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Tiene toda la selección para una tranquilidad. Sí, sí. Y ayer repasábamos los jugadores que más adelante van a ser tenidos... Por lesión o por un momento que no es bueno. Los Romero, por ejemplo. Los Romero hoy no están pasando un buen momento. No fueron llamados Robert Rojas. Robert Rojas cuando se recupera. Robert Morales. ¿Qué tal les da? Vamos a ver con Augusto Paraja. He visto sobre el tema de... Jesús Medina. De Jesús Medina. Augusto. Sí. Jesús Medina, otro más en la selección y no le mencionamos. Jesús Medina. Hoy está teniendo la cuota de crédito de Bardo Sequeloto. Lo está poniendo. Se lo ve bien. Se lo ve tranquilo así a través de lo que uno puede observar. Y de ser un jugador sobrio y bien. Contanos de él. No, está en un equipo grande hoy en Rusia. Y está teniendo una destacada actuación en la liga, ¿viste? Eso le hizo agarrar mucha confianza a él y está mostrando lo que él vale, ¿no? Sí. Pero está... Está muy bien en este momento. Hace poco que está en el fútbol ruso, ¿no? Por decir, no. Sí, sí. Me lleva mucho. Y... Perdón, ¿sí? Sí. No, hacía... En enero llegó, ¿no? Sí, en enero. En enero llegó. Bueno, lo que digo es que con este esquema que está haciendo Bardo Sequeloto y cómo se ve, ya está teniendo una base y no quiere improvisar mucho. Por eso Enciso, por eso Jesús Medina, por eso Amirón en el ataque, tira la confianza a Matías Galarza de los nuevos en la selección y ya estamos viendo un esquema de lo que quiere y propone el técnico, incluyéndolo a quien lo representase en el ataque Jesús Medina. Sí, sí, sí. Está contento. Está muy... A ver, muy ilusionado, ¿verdad? Con... 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 No, en el mercado que... En el mercado vamos a ver cómo se mueve e intentar también conseguir una propuesta para él, ¿no? Porque no está... Está contento muy bien, había tenido una lesión, no, porque estaba con una lesión. Sí. O sea, tenía un desgarro importante y, bueno, ahora ya está para volver. Está bien, Jesús Medina, Ola Rivero, Lama de los centrales. ¿Qué nos queda? Sí. No, Pichasani también está andando bien. Diego Gómez no lo representás vos. Sí, 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 también. Ahora está convocado para los Juegos de Sur, titular en libertad. Y bien lo de Diego Gómez, a gusto, ¿eh? Sí, sí, tiene una proyección increíble ahora. La verdad, Diego Gómez, Diego Gómez. Diego Gómez. Es una de las revelaciones. Sí, sí, yo creo que va a tener un futuro brillante el chico. Y bueno, Diego Gómez apareció con... Entre los ilustres de libertad aparece un desconocido proveniente, es decir, de la casa de abajo, Diego, y se gana la titularidad. Es muy meritorio lo de Gómez. Sí, sí, es muy profesional. Un chico mil puntos, la verdad. Y no me vaya a decir que ahora a fin de año recién se va a saber la oferta. No, no. No, no, no. Tranquilo, está tranquilo, está recién empezando. Bueno. Así que hay que estar tranquilo. Está perfecto. Gracias, Augusto. Gracias, muy amable. Nuevamente. Adiós. Igualmente. Diego Gómez. Que te diga Fabián. Llamale a papá Fabián, hijo, ahora el día de Manchuacos. El 8. Sí. ¿Cómo? Ounagui, era el 8. Ounagui. Ounagui. ¿Qué? 22 años tiene. Salió cansado. Corría todo. Pero bien, pero tácticamente bien parado. Yo le dije a los tres minutos a Fabián. Este es el eje. Se mandó, él dirigió el equipo. En la media cancha. Se va a la derecha, a la izquierda. Y queremos la opinión de Fabián para ir rondando el tema de la Selección Nacional. ¿Dónde está Fabián? ¿Dónde está Fabián? ¿Puedo hacer una pequeña aclaración de algo que dije con error anteriormente? En realidad, Gimnasia ya no está en la punta. Es Atlético Tucumán el puntero. Me refería a Atlético Tucumán el que ganó. Me confundí para no mezclar el mal tema. Porque hablamos de Gorocito. En realidad, Gimnasia quedó un poco relegado. Gimnasia perdió 1 a 0. Exactamente. Perdió 1 a 0 Tucumán el que ganó y ahora es el puntero. Perdió con Ubers. ¿O con quién es que perdió 1 a 0? Perdió... ¿Con Tigre? Tigre. Es Blas Armuas justamente. ¿Que le hizo el gol? ¿O no? Fabián. Jorge, Jorge Niño, del partido de ayer, tu opinión, porque después también queremos ir cerrando el tema de la selección porque está volviendo. A mí me dejó una buena sensación, sobre todo por el nivel del rival, mucho más que Miratos Árabes, indudablemente, desde la riqueza técnica de sus jugadores, desde lo individual, lo que mostró Marruecos, lo colectivo también, como decía ayer, con cierta inocencia todavía en algunas cosas que es típico de los africanos, los asiáticos, por eso les cuesta pegar ese salto en los torneos importantes, pero es un rival que mostró realmente cosas interesantes, sobre todo en los primeros minutos. Yo creo que Paraguay tiene para sacar conclusiones positivas después de esta gira, sobre todo el partido de ayer, desde lo individual y reconfirmando cosas, como el caso de Enciso, Medina me parece en otro nivel comparando a lo que había jugado anteriormente. Me dejó cosas interesantes, hay que ver si después con otro tipo de rivales se prueba algo diferente arriba, me refiero a jugar con un mueve fijo, alguien que pueda servir para pivotear arriba, para aguantar, porque se utilizó en los dos partidos a los delanteros ligeritos rápidos, pero creo que estamos empezando a ver una selección que se planta de manera diferente en la cancha, que sale a presionar cuando tiene que presionar, que genera situaciones de gol y allí el tema a corregir, el déficit, saber aprovechar mejor las oraciones, le cuesta mucho a la selección llegar a los goles, pero está generando, se está plantando diferente, no se amilan ante rivales que le generan situaciones y le dominan cierta parte del partido porque eso le venía pasando a Paraguay, como que decaía muy rápido en su rendimiento, se veía superado y era una selección que parecía jugaba asustada y a mí me parece que es una gira que dejó cosas positivas englobando los dos partidos ante Minato Sarabes y contra Marruecos más allá de los resultados, Arturo. Creo que convenimos con que el 8 fue una muy buena presencia en Marruecos, que no problema Paraguay en la zona media abriéndose. Aunagui sí, se movió todo el campo de juego, arrancó a la izquierda, después lo vimos a la derecha, se movía al medio, bajaba a defender, en la misma acción pasaba a defensa, ataque, o sea, me llamó mucho la atención, fue de lo mejor que tuvo Marruecos, se fue desgastado, es seguramente el menos conocido entre otros jugadores que ya tienen su presencia firme en Europa, como Hakimi, como Silles y otros, pero ayer se mandó un partido, se corrió toda la cancha. Y yo te dije no me diste bola, un niño estaba, a los 3 minutos te dije, este, este, te dije. Tiene una corrida sobre la izquierda, cuando arma una pared y se escapa, 2, 3 minutos, te dije, Fabián, este es el jugador, no me dio bola. No. ¿Eh? ¿Me entendiste, Badenia? No me dio bola, tipo Diego Gómez. Se tragó la cancha. Se tragó la cancha. Chao, Fabián, gracias. Un abrazo. Igualmente, Fabián, se habla. Volví a la fiera mensual de Tupi con descuentos en todos los productos. Hasta el viernes vas a encontrar todo lo que estás buscando, con descuentos al contado y en cuotas, te esperamos. En Boyan, Esquina Músicos del Chaco, de 7, 30, 18 horas, también puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Y atención, Ciudad del Este, Hernan Darias, Presidente Franco y Minga Guazú, tienen envío 100% gratis, la gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Langer, teléfono 0983-3431-11. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se atieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricantros del país, acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes, con un bajo contenido de grasa más ricos o más saludables. Pollos Amanecer es Paraguay es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 y sea. Las SVGAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores de LS Power, te esperan en el showroom de DLS Motors y sea. Conoceros más en DLS Motors y sea. El DLSMotors.com.br y agenda tu visita a DLS Motors y sea. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribimos al 0984-324-633. Ingresa a VMAIFLORES.com. Regala amor. Regala VMAIFLORES. En Mundo Constructor, encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarias, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kinton es la solución con una Kinton. Tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-1010-1010. Chaco Mar, respaldo total. Vino Santa Elena más recordado y elegido por los paraguayos. Es por décimo año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena en Navarados con dedicaciones de 1942. Llegó la colección de autitos Shell. Son cuatro autitos a batería con control Bluetooth y que se pueden manejar con el celular. Llévalos por cargas de 150.000 en combustibles más 50.000 uraníes. Y cargando Shell V-Power, puedes elegir el Ferrari F1. Además, puedes ganar un viaje para dos personas para el Grand Prix de Sao Paulo o uno de los 100 tanquellenos. Colección Shell. ¿Qué tal Francisco? Hola Arturo, saludos para todos. Convenimos que la selección anduvo mejor. Sí, se vio un cambio de actitud y coincido con lo del rendimiento sostenido. Porque antes siempre hablábamos de los primeros 20 minutos, los primeros 15, el segundo tiempo. Siempre había un tiempo donde nos convencía. Pero ayer me parece que se tuvo 90 minutos. Donde, sí, cierto, se sufrió también en algún momento, que es normal dentro de un partido y contra una selección mundialista, pero se terminó rindiendo bien y equilibradamente. Me parece que... Y sobre todo desde la actitud también, las plomos, la manera en que pisó la cancha. Y no hay disgusto entre ellos. Ellos se minan y se conocen. Ya están en el tiro libre. Sí. Sí, hay un... Se nota muy diferente. Hay la química. Está empezando a... Hay química. Y todos son jóvenes. Jesús Medina, ¿qué edad tiene? Y 23, 24. ¿Qué edad tiene? ¿Esculonciso, mamita ahí? Sí, 18. Y Almirón ya debe estar por los... 24, 25. Más no tiene. A mí lo único que no me gustó, que no tiene que ver con los jugadores, sí con la disposición del planteamiento del entrenador, fue que tardó, me pareció mucho, para cambiar, para refrescar. ¿A quién? Y en la media cancha. ¿Pero no quiere cambiar? No, no quiere cambiar, quiere refrescar. No, eso lo repitió Fabiana. Pero vos decías que... Y eso modificar, cambiar... No, 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 para probar. Por ejemplo, a mí me pareció que Paraguay sufrió mucho cuando iba para atacar y perdía la pelota, y tenía que retroceder y salía disparado Marruecos y sufría mucho en eso. El esquema de la estabilidad. En el segundo tiempo ya. Pero exprimió a los jugadores de cada uno de esos. Exprimió porque quieren sacar resultados. Se anunció, vos me decís, ¿para qué se fue Lucena? Y se fue a ese grupo. ¿Y para qué? Se fue para caso de... ¿O vos crees que nos va a estar la lista? Claro, eso ya sabe... Ya sabe Cerro. La próxima, ¿para qué se va a ir? Le van a decir. Porque eso produce la reacción. No lo tenés en un momento y se va. Y no juega. Y vos te ponés al lado de Cerro y se preguntés, ¿para qué? ¿Para qué se va a ir? Ayer le metió a Galarza, ¿vos están dos minutos? Sí. Y Galarza jugó el partido anterior. Y le metió a Matías Galarza. Entonces vos decís, ¿cómo es el tema? Y definitivo. Estos son los dos centrales que van a jugar. Sí. Si Blas Rivero va a estar bien, probablemente juegue. Eso es. Él sabía lo de Iván Ramírez, no jugó. Hizo lo mismo Corea-Japón. Puso un equipo Corea y después dejó otro para Japón. Así fue. Japón-Corea. ¿Es verdad? Sí. Y los que repitieron, entiendo yo que son de la base estable. O sea, los que él considera titulares, titulares. Pero ayer me gustó la plomo de Braden Ojeda. Parecía que tenía 50 partidos con la selección. A mí el que me gustó mucho ayer, para mencionarlo, porque muchas veces hablamos aquí de que no llenaba, no convencía a Villasanti. En estos dos partidos a mí me gustó. Pero a veces tuvo más oportunidades de las que merecía por su actualidad, pero jugó bien. Agarrá esto y tenés ejemplo. Los dos centrales se mantuvieron porque son los titulares de Arroqueloto. Sí. Categórico. Le puso a Gatito y le dijo a Silvia, vos vas a jugar contra Marruecos. Jugó Silvia, sabe lo que quiere. A Matías Villasanti lo puso en los dos partidos. Sí. Ya puso el cartel indicador. Este es nuestro jugador en el medio. Categórico. Y en otro momento no jugó volante central, pero lo hizo jugar de volante a la derecha. O sea, que él es su titular. Es su jugador. Matías Galarza es su jugador. A Milón no tuvo un arma. Julio en Ciso ni hablar. A ese ya le da que huele, que huele, que huele. 18 años. Y un reproche. Uno, dos, tres ayer en camino. Todo bien. Y siguió el segundo timón de sacar la artística. No es que le dijo Barroque el otro. Soltó un poquito más. No. Le dejó libre. Inspiración pura. A Milón juega mucho más tranquilo. No hace saque de costa con defensa. Y medio campo para arriba. A mí me gustó Derli también. Y el otro Derli. No Derli se sabe. Y se juega y se abre y toca. Y a Derli lo conocimos. Sobradamente porque está allá. Y Jesús Medina. Muy bien. Muy bueno. Comprometido. Bien. Entre él y Delgarejo los dos cumplieron. ¿Cuántos jugadores utilizó ayer? Y ayer hizo cuatro cambios. Y entró Mateo Amarra. Pero el primer cambio. Mateo se fue por la elección. Pero Mateo entró por obligado. Sí, obligado. Pero ¿por qué lo saca? Entró bien Mateo. Para decirle Salino más Junior. Que entre Mateo para no complicar a tu club. Sí, sí. Te vamos a demostrar que no querés que siga. Pero ¿los cuántos vinieron el primer cambio en Paraguay? El primero fue Lorenzo Melgarejo por Derli González. ¿A los cuántos minutos? Y bien entrado ya. Sí, ya se tiene. Pero ¿te parece una contradicción? 35 minutos. ¿Sabes lo que se mantiene Barro Queloto? Que ya dejó posición. Dejó por escrito. Pero eso puede... Ahora no se sufre tanto. Pero en algún momento puede ser contraproducente. Cuando estemos disputando ya puntos importantes. ¿Por qué? Y porque Paraguay sufrió ayer en esa parte. En ese segundo tiempo se metió atrás. Pero Marruecos no es joda. Sí, pero a mí me parece que iba a ser diferente si refrescaba Lorenzo por Jesús. Y refrescaba a alguien ahí arriba. 76 es todo. Recién el primer cambio. El rasgo que nos daba Barro Queloto que nos va a cambiar por cambiar. Casi mismo. Y está importante de acuerdo con Víctor Bellana. Va a exprimirlo. No es probar. En los amistosos él quiere sacar resultados. Vamos a quedarnos acá y así vamos a encarar el futuro. Porque si no va a tener la excusa de decir, sí, sí, estamos probando jugadores, tenemos que probar jugadores. No me parece un tipo serio. Y no... Me parece un tipo serio. Y ve lo mismo que vemos todos, me parece. Y bueno... No ocurre lo que pasaba con el técnico anterior. Sí, sí, sí. Y bueno, seguí la barra o se quedó. En Asismet cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismet, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a todos los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta un millón de dólares. Entrate más contactando al 0993 400 044 Asismet toda la vida. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadera o tu sala para cada parte de tu vida Tokio. Mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta la mejor batería de ropatata alcancé garantía de 12 a 18 meses encontrar las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta un gol de media cancha. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita es un producto de Garden House, una compañía Megalabs. Por eso estamos hablando de Jesús Medina. ¿Cuánto tiempo estuvo en Libertad? Y en Libertad estuvo hasta el 2016. ¿Pero cuánto tiempo jugó? Y yo me acuerdo él debutó a los 15 años, pero hay un torneo que él... ¿Pero cuánto jugó? Y una temporada que él jugó seguido. ¿Y Berizzo lo llamó? Y si lo habrá llamado casi no, no. Pero de esta selección, la mayoría lo tuvo Berizzo. Eh, sí. ¿Del equipo titular, no? De ayer. Pocos. No, todos tuvieron. Pero titular, no. No, pero con Berizzo no había lo que sí cambiaba. Vamos a recordar. Berizzo no había. Anthony era el titular de Berizzo. Iván Piri jugó la Copa América 2019. Valbuena Gómez siempre estuvieron. Por izquierda jugó ayer. Alonso siempre estuvo. Villasanti siempre estuvo. ¿Este es el tipo de Berizzo? Después Ojea sobre el final. No, sobre el final. Alguna convocatoria, pero casi no lo usó. Ahí sigue más de Barro Esqueloto. Ahí para arriba, no. Medina sí de Barro Esqueloto. Bueno, Berizzo casi no lo usó. Otro. Derlis González de Barro Esqueloto. No. Por el conflicto que hubo. No, pero con Berizzo no. 2021 estuvo, pero tenía 17 años recién. Ahora recién es. En la condición de jugar por 17 años. No, pero ahora recién es para titular en la selección. Pero ahora recién es para titular en la selección. Pero ahora recién es para titular en la selección. Antes tenía que detener ese rodaje. Se tenía que cambiar los jugadores. Y hoy me dan la razón porque hay caras nuevas y se ve mejor la selección. Anteriormente la selección era de un grupo de jugadores. Se cambió, se mostró que tenemos opciones en jugadores. Y ahí está el resultado. Pero no, hay tanta diferencia, Denny. 80% de los jugadores. Donde sí cambia es en el estilo de juego. Medina, ¿sabes dónde está? Me parece la clave en el carácter de la media cancha. El carácter es diferente. Antes era, para hacerlo en una jerga bien, Canguí era nuestro media cancha. Canguí era muy débil, era muy... Pero ayer se tragó la cancha. ¿Cómo se llama el 4 de velocidad medio para arriba? El 4 de Marruecos. Y Anrabá. El pelado Anrabá hizo lo que quiso en un momento de partido. El que vimos esos 15 minutos iniciales. Bueno. Era Marruecos. Sí. No, era Marruecos. Que hacía uno, me decía, ah, no, hizo. Pero te copó la media cancha. Y juegan de memoria. Y a gran intensidad. Y a gran intensidad. 15, 20 minutos. Ese 15, 20 minutos fue el Amarrá. Ese hizo lo que quiso y el 4. Anrabá. Anrabá hizo lo que quiso. Ahora, vamos a esto. De Berizzo con relación a Barro Ejelotto. Al Minón se lo ve distinto. Menos apurado. Y ese ya es importante para el jugador. Con Berizzo parecía que tenía un... Muy acelerado. A Jesús Medina le dio una tranquilidad y una paz. Y esta selección parece que encontró paz. Yo no digo que ya va a ser la gran selección. Faltan cosas. Me parece que encontró otra forma. Se ve un crecimiento. Hay un crecimiento y se ve de otra manera. Se ve. Así es. Y hay otro detalle. En zona defensiva antes veíamos a un Gustavo Gómez apurado, acelerado. Es más, llegamos a hablar en algún momento de la versión Gustavo Gómez, selección paraguaya y la versión Palmeiras. Ahora mantiene eso y creo que mucho tiene que ver Fabián. Fabián Malbuena. En el sentido de que le da... Porque le pusieron otros jugadores. Tanto a Almirón como a Gómez también. Sí, pero el compañero que tiene me parece que le da aplomo. Todo el equipo. Todo el equipo. Le da tranquilidad. Con Junior no era así. Y Junior sigue... Bueno, pero es una selección distinta. Es una selección más... No tiene esa presión. Antes tenía la presión de la clasificación. Sí, pero parece que recuperó el carácter. Cada partido era a dónde llegábamos y cómo salíamos. Era un partido oficial. Aquí lo que da la sensación por lo que hizo Barro Peloto es que no es de cambiar. Porque si ayer, en Amistoso, pudieron hacerse cambios. Te hizo el primero a los 70 y... Seis. Y seis. Es porque no quiere cambiar. Y forma parte de su... ¿Cómo es? De su estilo. Acuérdense de que le acusaron. ¿Cuál fue lo que pasó con Barro en boca? No ponerlo a Tevez. ¿Se acuerdan? Sí. Tevez le miraba en la cara y no lo ponía. Es un tenido que cree en sus principios. Erróneo o no. Él, en el partido en España contra River, ahí fue. Sí, al final de la libertad. Y que miramos el partido, porque evidentemente daba para mirar. A Tevez creo que lo puso faltando tres minutos. Sí, en el tiempo extra, cuando ya estaba perdiendo Boca 2 a 1, lo metió como último recurso. Y estamos hablando que lo pone a... A una de las máximas figuras. Que si yo quiero congraciarme con el público de Boca, lo pongo de entrada. O no es cierto que el fútbol es así. Así es. Y Barro, que el otro a Tevez, al famoso Tevez, en el banco. Y Tevez se movía de un lado a otro. Después le criticaron porque cuando fue reemplazado lo pusieron a la Tevez de titular en Boca. Sí, y salió campeón. Y salió campeón. Y andó muy bien. Sí, no, pero lo que te digo es que el estilo de Barro del Geloto es ese. Pudiendo, pongo un ejemplo. Si yo quiero ponerlo a Tevez por populismo, lo pongo. Y no, era de su gusto. Y es Tevez. Y esa va a ser la figura que vamos a tener de él en la selección paraguaya. Guste o no guste. Te puede poner a uno que esté y ahí va a decir, espera, no lo voy a poner. Pero eso es de doble filo, porque... Cuando después le terminan caprichando y... No, no, estoy hoy hablando de... Ahora que el estilo de Barro del Geloto... No se le extrañó a Cuba, por ejemplo, que no es... Totalmente. Y no era partido para Cuba. Porque si es un jugador que le agrada el técnico. Pero igual no la selección. Le va a atraer cuando... Sí, le va a atraer cuando... Sí, le va a atraer. Le gusta, porque eso no se le... No, pero digo... No se le... Hay partido y partido para Cuba, porque ayer no era para Cuba. Ayer un 80 todito para arriba era. La selección no es para Cuba, para mí. Otra cosa es que él lo vea útil de acuerdo al rendimiento de su club. Y otra es que se encapriche y que le traiga siempre y le ponga... Pongo a Lenny Caniza como ejemplo. Y no me dan bola. Aquí encontré una declaración de Tevez. Si Guillermo seguía en Boca, yo me iba. O sea, allí era una cuestión ya de... Algo más pasó al vestuario. No era futbolístico. Algo pasó que solo ellos sabían. Guillermo y Tevez. Porque veo una declaración del 2019, dice el propio Tevez. Reconoció que su vínculo con Barro del Geloto estaba roto. Por el bien del club me callaba. Bueno, si seguía Guillermo en Boca, yo me iba. Correcto lo que decía, si había algo. Lo que dice Víctor Villalas, le gusta a Lenny Caniza, no. Y si Lenny Caniza, entonces yo retiro a mi embajada de una manera de decir. Es que Andrés Cuba... Cuba. Cubas. Cubas, pónese. ¿Es el jugador de Barro del Geloto? Y sí. La graba, la graba. Cuando esté bien lo va a traer. Lo va a traer. Es el jugador. Y lo va a poner ahí. Al que nos lo pone más, Gastón Jiménez, ¿verdad? Sí, Gastón ya... Hoy... Y otra cosa más. Bueno, me está así en la cabeza, yo le decía a Fabián, no juega con nueve. Berizzo tampoco jugaba con nueve y a Berizzo se le impuso el nueve. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Berizzo no jugaba con nueve. Esta selección no juega con nueve. O miento. Juega frontal sin nueve. Sin el nueve clásico. Sin el nueve clásico. Y así ya va a ser. Pero hay partidos que van a necesitar. Pero hay partidos que van a necesitar. Claro, de local principalmente. Ahora apostamos a la velocidad. Sí. Ahora es recuperar en base al error, forzar al error y... Si él quería traer a nueve, lo traía. Al único tiene E Ferreira, pero no juega. Ayer lo puso a Sebastián Ferreira cuando el partido se iba. Para moverse nomás le puso. Pero la idea que yo tengo viendo el partido como un aficionado, sin relatar, es que si me pongo a escuchar la radio y veo... Voy a ver que no tiene nueve. No tiene nueve. No tiene. Sí, no es su prioridad. No es prioridad. Exactamente. Pero igual va a tener que tener... Yo no digo que no como una... Carlos González, por ejemplo, ante México. Carlos González. Hizo un buen partido. Pero coincidamos también, me parece, que no hay un nueve que uno diga ahora. Bueno, este es el dueño de la posición de prueba y tiene que estar sí o sí. Ninguno de los que estuvieron pasó y pasó la prueba. No, sí, eso sí coincide. Pero no hay ninguno que marca la diferencia. Cuando es local, cuando nos toque aquí... Este es el nueve. Este formato de ayer nos sirve para jugar de visitante, normalmente. Pero cuando juguemos el local aquí tenemos que enfrentar a Bolivia, Perú... Argentina mismo. El que pone un nueve contra Argentina. Sí, va a necesitar. Allí, por ejemplo, sería bueno... O sea, falta mucho y habría que ver en el momento un Robert Morales, por ejemplo. Robert Morales. Si llega a estar bien, recuperar su nivel, un jugador de ese rasgo nos va a servir muchísimo en ataque. Y ayer nombramos a algunos que están allí... El propio Romero, porque quiere decir o no, Ángel Romero si está bien y está... Ahora no... Pero no, no, no. Él dice nueve, nueve. Pero te puede servir en función de delantero. Sí. Ah, eso sí, pero no. Estamos hablando de nueve, no. El nuevo tipo Gabriel Ávalo. El propio González. Dice así, antes de ir a la pausa. Arturo. ¿Puedo leer, Deni? Señor, adelante. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo leí respeto a vos. Arturo. Muy populista, Deni. ¿No viste que el equipo de Marruecos tenía más de 16 nacionalizados marroquíes? Es bueno, Cubas. Es más que Sánchez, Ojeda y varios. No, más que Ojeda. No, pero que Ojeda ayer no. Que Ojeda no, pero que Sánchez... Espera, no, voy a leer lo de Oscar Ullo. Pero no fue la misma posición, Sánchez. Qué bueno saber que el tío de Cuba nos está escuchando. Es Oscar Cubas, tío paraguayo, ¿o no? Pero que pasa que es un familiar de Cuba. No, no. Es Oscar Ullo. Oscar Ullo. Arturo, muy populista, ya lo de Deni se dirige. Sí, sí, ya. No viste el equipo de Marruecos. Tenía más de 16 nacionalizados marroquíes. Es bueno, Cubas. Es más que Sánchez, Ojeda y varios. Les odia a los nacionalizados. Ah, no, nada que ver. Tampoco el resto de los paraguayos marcaron la... ¿Vos no les odias a los nacionalizados? No. Sí. Espera. Tampoco el resto de los volantes terminaron marcando... Pero Cuba no es. No te marca una gran diferencia. Para mí es igual que lo que tenemos. No termina siendo la figura Cuba. ¿En qué partido salió figura Cuba? No estoy en contra. Pero no marca la diferencia. Si vos nacionalizaste en ese aspecto, Deni... Oscar Ullo nomás dice... Si vos nacionalizaste, él te tiene que marcar la diferencia. Pero no se dirige a vos. Tiene que ser... No entiende. El espíritu... Sí. Es lo que dice Oscar Ullo, otra vez, 107.9 FM. Sí. Es la nacionalización. Ahí enfoca. No enfoca este o este. Claro. Lo que está enfocando es la nacionalización. Y le dice a Deni Caninza, dirigiéndose a él. Que Deni Caninza no le quede porque se nacionalizó. Pero entonces no tenía que haber jugado al lado del Toro. No tenía que haber jugado al lado de... Exactamente. De Lucas Barrio. Lucas Barrio. Esa es una decisión de tenis, es una decisión del técnico. Eh, pero... Si viene para aportar... No tiene nada que ver en la nacionalización. Totalmente. Aclarando a Oscar Ullón. Si tiene sangre paraguaya y tiene el nivel para estar... El nivel. El tema es cuando comenzaba a ver al primo del vecino que había sido una vez. Vino por Paraguay por Clorinda porque vino a hacer una compra en el carnazo. No puede servir, niño. No hay problema. ¿Qué te sirve? Cuando es de forma rebuscada. Cuando es de forma rebuscada. Gastón Jiménez, por ejemplo, vino a ocupar un lugar donde... ¿Quién podría ya estar? Yo hay contigo. Ayer lo pudo haber puesto a Lucena y no a él. Sí. Y le puso a él. No le puso a Lucena. Ya dio un aviso. La alza es de Barrio de Queloto. Es parte... Ya va a ser parte... Jesús Medina es de Barrio de Queloto. Sí. Los centrales ni hablar. Hay que ver Rivero. Pero el arquero Silva seguirá hasta que... ¿Hasta qué? ¿Verdad? Lo puso Iván Ramírez sabiendo que el lateral derecho... Pero Iván cumplió. Sí. Iván Piris cumplió. Pero Isra. Milet también ante Uruguay. Sí. 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 Pero fue resultado mentiroso de eso. No, ya sé. Pero el resultado... Igual que si yo te le digo a Barrio de Queloto... Contra México... Sí. También. Un disparo al arco gol. Si vamos a ir a ese lado, tenemos que ser realistas. Anoche le dijeron de toda tata. Le tiraba un botellado de cerveza a vaso. Ganado. Hace el periodo 3 a 2. Pida en su cabeza. Tendencia era en México. Ahora hay un hashtag que es fuera tata. Y es tendencia. Hace el miedo. Fuera tata. Están furiosos los mexicanos. Igual volviendo a la selección nuestra. Aníbal Acuña dice... Es una función específica a Cubas. Es muy buen marcador como buen despliegue. Se le puede ocultar su estatura. Pero siempre es la rueda de auxilio para los compañeros. Perfecto. Pero acaso Piris en Cerro no cumple lo mismo y no juega cuando estaba en su mejor nivel mejor que Cuba. ¿Eh? Mejor que Cuba. ¿Quién Cuba? ¿Quién? ¿Quién? ¿Rober Piri? ¿Quién Cuba corría dos metros y se cansaba? Tampoco hizo mucho. Pero cuando estaba... Hoy, 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 hoy. Hace cuatro meses. Por eso. Tampoco hace el tiempo. Es cuestión de darle partido. Yo no estoy en contra de Cuba. Cuba cumple un papel fundamental. Lo que digo nomás es que... Tampoco es... No, no. A la selección. Inamovible. No, no. Marca la diferencia y la selección gira en base a él. No. Ay, en supuesto. Tenemos jugadores, en supuesto. ¿Cumplió el anterior partido? Y la selección gira asiática cumplió. Cumple. Pero sí, me entiendo. No rompe los ojos. Podés buscar lo de Tata Martino, lo que dijo. El fútbol está así por su propia culpa, dice. En la conferencia de prensa. Habló el Tata Martino. Dijo. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es, Casa Grutter. Guiando tu economía desde 1981. Probá hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones. Ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Megalabs. Seguro que le conviene. Seguro, su chaco. Mariscal López Cacicoro, en el Cabrera, teléfono. 605600. Seguro que le conviene. Seguro, su chaco. El Mundo CNT te da la posibilidad, junto a bancar, de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de infonete en todo el país. CNT anima a soñar 2.850 millones en premios Sheeporemoy. Vení a Bristol y aprovechá la semana de celulares, descuentos increíbles en todas las marcas y modelos. Además, tenés una cuota de regalo en todos los productos. Contáctanos al WhatsApp 0991 670 000, llamando al 519 4000 o ingresá a Bristol.com.pirega Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Volvió la promo, jugá y ganá de la raspadita de supermercados Stock. Con más de mil millones de guaraníes en vales de compra, compra productos en promoción y con tu factura. Ingresá a stock.com.pirega barra gana. Ahí vales desde 50 mil hasta 5 millones de guaraníes. Promo válida en todos los locales de supermercados Stock y Stock Spreeze. En Joseph Barber, contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pase su momento placentero y disfrutes de un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como arroba Joseph Barber oficial. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además, puedes ganarte premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promo.com.pirega y ya participas. Amstel es sponsor oficial de la Comebol Libertadores. Para ganar tienes que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GnB Mastercard. Acumulas goles para el sector increíbles premios mensuales. Una compra equivalente a un gol promo válida para tarjeta de crédito Banco GnB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda. Sin duda alguna, Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of May 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número uno en Lacteos. La paraguaya inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento. En la ciudad de Ñambú, urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrados servicios básicos en puerta. Sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 437000, el WhatsApp 09822230700, la paraguaya inmobiliaria y sea. Insecticida Narosol Knockout Base Aguosa. Elimina todo tipo de insectos sin olor, con alto poder residual y además no es tóxico. Para personas ni animales de sangre caliente. En sus presentaciones, mata todo voladores y voladores con citronela. Knockout con el sello de garantía de Base Base. Electrovan cumple 15 años y te regaló un camión lleno de muebles electrodomésticos comprando productos de la marca Speed, Quick, Wanke o Atlas. Generas cupones para el setor del caminazo Speed de Electrovan. Llamanos a escribiros al 0215193000 o cercana a la sucursal más cercana. Bases y condiciones en Electrovan.com.py. Electrovan 15 años, mejorando tu calidad de vida. Claro, se creó. Yo creo que hicimos un muy buen partido, estuvimos siempre muy bien penetrados en lo que teníamos que estar tácticamente, estuvimos cerca de marcar el gol, con muchas salidas rápidas, con los jugadores rápidos que teníamos arriba y tuvimos que contener bien a las ruedas. La expulsión porque observé, vi y consideré que era una jugada que debía haber sancionado con algo más cuando Jaguini le pega a Galarza y nada, me expulsó por esa situación, pero nada más. Víctor Villalba, Radio Monumental, 1080, ADM Fútbol a lo Grande. ¿Quedó conforme con el rendimiento del equipo? ¿Qué es lo que más le gustó hoy? Creo que estuvimos siempre muy bien metidos en el partido, lo jugamos, los 90 minutos estuvimos haciendo lo que teníamos que hacer, quizá nos faltó la definición, el último toque que también nos pasó en el partido anterior, pero me voy muy conforme porque no me encontró una selección de jerarquía y estuvimos muy bien. ¿Cómo vi a sus delanteros, quienes se enfrentaron a defensores que podrían estar en la Copa del Mundo? Lo vi bien, quizá nos faltó un poco de tranquilidad en alguna definición o en algún pase, el último pase, pero hicieron una función táctica muy buena, ayudaron al equipo y siempre son una salida rápida permanente, así que me voy muy conforme no solamente con el delantero sino con todo el equipo. Hubo propuesta de fútbol de su equipo en gran parte del encuentro, ¿cree que se está perdiendo el miedo a tratar de detener la pelota y proponer acciones ofensivas? Sin duda que tenemos que aprovechar los jugadores rápidos y de buena técnica que tenemos, incluso hoy los dos volantes de contención Ojeda y Yazzanti tienen buen pie, tienen buenas salidas, son físicamente muy buenos y también pueden ayudar a la hora de atacar, así que sí, creo que es verdad, estamos animándonos de a poco y a medida que vamos creciendo, obviamente el jugador va intentando y se va soltando. Ahora, al aún no encontrar un 9 titular indiscutible, ¿es este el plan A para afrontar el inicio de las eliminatorias? Digo, por los ligeritos arriba. Y agregar otra pregunta, ¿cómo están Richard y Junior? Los derroteros pueden ser que jueguen con un 9 bien de área, como puede ser Carlos González, por ejemplo, lo hemos utilizado en México, perdón, contra México en Estados Unidos, o pueden ser en CISO, pueden ser derries, con otras características, más rápidos y más técnicos, pero lo bueno es tener la variante y tener la posibilidad de buscar uno como entrenador las cosas que necesita para cada partido y tener esas herramientas. Con respecto a Junior, tuve una contractura en el cual dice, pero calculo que no va a tener problemas de poder viajar a Brasil y jugar el fin de semana, y quizá lo da Richard, si es un poco más difícil que juegue, no sé lo que tiene, porque fue ayer y el médico lo revisó, pero no pudo hacer el análisis que debiera hacer, seguramente llegará a Paraguay y hará el análisis correspondiente y se determinará ahí. En los recientes tres amistosos no concedimos gol, ¿cómo evalúa el trabajo defensivo en general? ¿Da la apariencia de que se ha encontrado gente que puede solidificarse allí? Sí, creo que es muy bueno, la verdad, Gómez, Valbuena, Alonso, son jugadores de jerarquía de muchos años en el primer nivel, se está sumando, bueno, hoy jugó Pires, que también ha jugado en Europa, el partido anterior estuvo Iván Ramírez, hoy en los últimos minutos estuvo Mateo Gamarri, ratifica todo lo que está mostrando en Olimpia, tanto de lateral como de central, así que la verdad, nos vamos contentos, nos vamos contentos con gente que tuvimos la posibilidad de trabajar, como Roberto Fernández, que no le tocó jugar, con Diego Gómez, que ha jugado muy poco, pero que la verdad, creemos que en el futuro le van a ir aportando mucho a la selección. En cuanto a lo disputado por la intensidad, agresividad, por la presión y por las ocasiones de gol que generaron sus dirigidos, ¿encontró mejoras muy notorias a diferencia de lo que fue la gira asiática, donde también se vieron cosas interesantes? Yo te diría, desde el partido con Corea a hoy, la verdad que el equipo ha mejorado mucho desde este partido, quizá en el partido con Japón en el contexto y las circunstancias que nos tocó jugar, nos obligaron a hacer cuarentena, no nos permitieron entrenar los días previos, solamente pudimos entrenar el día anterior, hubo muchos jugadores que no los dejaron jugar por no tener 48 horas de cuarentena, entonces nos habíamos obligado a tener que reforzar y de repente no entrenar como uno quisiera o preparar un partido. Así que el partido con Japón lo dejo afuera, creo que se lo dejo afuera porque no tuvimos la preparación normal que debe tener un partido, que debe tener una selección para enfrentar un partido. Así que me parece que desde el partido con Corea hemos crecido muchísimo y seguimos creciendo y aspiro a seguir creciendo, ojalá podamos encontrar ese partido previo al mundial de seguir jugando y de volver a tener un partido que nos sirva para crecer y bueno, después esperá ya el que viene si arranca o no las eliminatorias. Se jugaron casi 80 minutos con los mismos nombres, eso habla muy bien de la respuesta física ante partidos intensos como este. En lo físico, ¿hay algún trabajo especial para obtener estos resultados dentro de la cancha? Bueno, obviamente que el trabajo físico que podemos hacer es muy limitado porque los jugadores vienen, viajan, tienen que jugar, tienen que jugar dos partidos en 3-4 días y no es fácil. Obviamente que los cuidamos, pero creo que también habla muy bien de los jugadores en lo futbolístico porque si en 80 minutos no existe un cambio, porque el equipo podía sostener el partido y seguía teniendo profundidad, habla muy bien de los jugadores. ¿Qué le parecieron las conexiones de su mediocampo con los delanteros el día de hoy? No fueron muy buenas, quizá tan buenas como el otro día donde pudimos salir rápido y quizá nos faltó el último pase o la definición cuando nos tocó estar enfrente del arquero, pero fue muy bueno. En ambos partidos de estas fechas FIFA esperó una gran cantidad de tiempo para realizar sustituciones, más en este cotejo. ¿No se pierde la oportunidad de ver variantes tácticas con nuevos nombres en el terreno de juego? Bueno, depende de qué lugar lo mires. Si lo mirás del lugar de probar jugadores, sí. Ahora, desde el lugar de ver que el equipo está haciendo lo que vos planeaste y lo está llevando bien y se está imponiendo en el juego, tampoco necesita hacer cambio. Dentro de lo que uno planea previamente al partido hay algunas pruebas. Por ejemplo, sale Junio y entra Mateo y el equipo se sostiene igual, no hay diferencia. Previo al partido probamos con Villasanti y con Ojeda. Ellos, por lo menos en el ciclo mío, fueron la primera vez que jugaban juntos como dos volantes de contención y lo hicieron muy bien. Entonces probamos también. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Un viejo barro que lo para redondear. Ayer habló mucho con Pereira. Sí, uno de sus asistentes es Ariel Pereira, que fue su compañero en gimnasia. De ambos en realidad. Él le tenía a la izquierda y hablaba y charlaba con él. Exactamente. Independientemente del hermano. Sí, aparte de Gustavo. Que se hace, hay una consulta entre ellos. Ya lo estuvo en Boca y en los Estados Unidos en Los Ángeles. Sí, exactamente. Y el preparador de arqueros también, casi una historia similar. Fue compañero de ellos en gimnasia Juan José Romero. Es el grupo que está trabajando, aparte de Valdecantos, que se encarga de la preparación física. ¿Cómo estás, Marco Lozano? Muy bien, muy bien. ¿Y usted, señor Arturo? ¿Cómo está? Bien, bien, Marco. Estamos viendo por televisión el partido ayer. Quiero que te invitaré a Ternas en la portería. ¿Cómo llegaste al país, vos, Marco? Contanos. ¿Cómo llegué yo aquí a Paraguay? Llegué, pues, por un empresario que yo jugaba en Colombia, en Tolima. Mi compañero de Anthony y Anthony Silva. Y me trajo, me trajo para acá y supuestamente iba a jugar en Capiatá y nunca jugué y me fui a un equipo que se llama Capitán Figari, Lambaré. Sí. Y ahí comenzó acá prácticamente mi historia aquí en Paraguay. Y ahora estás en Tembertari. Hablamos con Daniel Campos, que es el gerenciador, habló de vos, a Ternas en la portería. ¿Y cómo te va en el fútbol paraguayo, Marco? ¿Despierta interés todavía o tenés otras intenciones de salir? Bueno, no. Yo creo que principalmente mi intención es salir campeón con Tembertari, y ascender a la intermedia, y después, si yo lo permite, también quedar campeón en la Copa. Está bien. Esas ahora son mis intenciones hoy por hoy. Marco, ¿y qué de Paraguay, el fútbol paraguayo, cómo lo ves? El fútbol paraguayo. El fútbol paraguayo para mí ha sido la escuela del fútbol, porque me ha formado como arquero, he encontrado grandes profesionales acá, como el caso de Jacinto, Rodolfo Rodríguez, el profe Augusto Ayala, el profe Pablo Quiñones, también, bueno, Rodolfo Rodríguez. Y la verdad, son personas que me han ayudado a mi carrera, y que prácticamente, ya bueno, con la competición me han forjado y me han hecho como arquero para madurar. Y bueno, Marco, lo mejor para vos, te vimos con temperamento, ubicación, y por eso le estaba diciendo a los compañeros para charlar, para hablar con vos. Ahora, arquero, te metería ¿desde cuánto que estás en el país, Marcos? Y vendría a ser desde el 2018. Desde el 2018 estoy acá en Paraguay. Y bueno, queríamos saber de vos. Mucha fuerza, Marco. Gracias por tu tiempo. Vale, muchas gracias a usted. Gracias, gracias, gracias. Marco Lozano. Ten detalle. Llegó Fiesta y está lista para tomar fiestas. Un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con fiesta. Olvida desde preparar. Empeza a fiestear. En Erimar, aprovecha 20% off y hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito y tauo equipate con los mejores accesorios de las marcas. Qué cosante que Positron. Y hace de tu vehículo más seguro, útil y duradero. Erimar creo que la fábrica no te dio. Pasa por Copetrol y participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronasa. Por compras de lubricantes Petronasa ya estás participando. Enterate más en redes. Arroba Copetrol. PY. Copetrol. Vamos. Indalco. Seguridad en Ciudad del Este. Zapotones para Col. 100% cuero cascos, caretas, protectores, aduitivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias. A 800 metros del viaducto. Kilómetro 4. Teléfono 061-570-570-INDALCO-SRL. El funcionamiento ya lo volvimos a encontrar. Ecuador me muestra eso, Paraguay me muestra eso, el primer tiempo con Perú me muestra eso, el primer tiempo de esta noche me muestra eso. Sí, ya está. El tema es cómo pasamos los momentos donde Lewandowski y Sielis que te empiezan a agarrar la pelota y muestran su jerarquía. Y ahí es donde tiene que aparecer todo esto que yo te digo. No darle, hacer el gran esfuerzo para no meterlo al rival de nuevo un partido. Y hoy el rival se mete en partido por una pelota parada, no porque nosotros nos fuimos retrocediendo. Fue una pelota parada. Y eso es lo que tenemos que corregir. Pero además esto también tiene que ver con la historia de México. Un lateral ofensivo que termina en un gol del otro arco y te fuiste en un octavo de final. hay infinidad de casos de momentos de México que tienen que ver con situaciones de esta naturaleza. Y en otras épocas donde México tenía infinidad de jugadores jugando en el exterior. Por eso yo digo, tenemos que ser justos en el análisis. Este es un problema. Nosotros lo tenemos hoy. Y lo que tenemos que hacer es tratar de solucionarlo de cara a lo que pasa dentro de 30 días. Pero cuando se cometían aquellos errores hace 10, 4 o 11 o 16 años atrás, estos pibes no jugaban. Y los errores se cometían igual. Es lo que decía Martino. Nos interesa nosotros porque estuvo acá. ¿Sabes quién es mío? No sé si es mío. ¿Vos sabés quién es Cesarito? Cesarito. ¿Vos? Cesarito. ¿Vos? ¿Cesarito. ¿Vos? Cesar. No, parece que no es el débito. Denicaliza a Cesarito. ¿Vos? Cesarito. ¿Y Cesarito envió? ¡Cesar! ¿Entendemos, Vito? ¡Cesar! Cesarito. Sí. ¡Cesar! ¿Qué? ¡Cesar! No, él envió lo de Tata. Ah. Cesarito o... No, es otro... Hoy llegó tarde, 10 segundos, Vito. O más allá de los primeros 45 minutos que tuvo hoy contra Colombia. Eh, con funcionamiento. El mismo es. Con estado físico impecable. El mismo es. Pero envió él, Cesarito. No puede saber qué voto ni le tenía al niño. ¿Cómo? ¿Qué? Un Tata no más. A más lo que está bien. No, te... ¿Qué? ¿Qué? Con Cesarito, Ré. O sea, ya otro te quisiera tenerlo a Cesarito. Un niño, Cesarito, ¿verdad? Cesarito. 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 Bueno, listo. ¡Cesar! Cesarito. Cesarito. Tud y picazón con toda su frescura, mentol y tecnología anti-caspa. Clear men 24 horas de frescura, mentol garantizada y hasta 3 veces más de efectividad contra la caspa. En Toyotoshi, sea, nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller Asuncio los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Tietooshi o en la web www.tietooshi.com.py Miliempeño. Venta recluesa y guía sobre el platano y mejor cotización. Sarmiento Casi, profesor Cabral Concepción Miliempeño. Subita el Jeep Renegade. Aprovecha el precio promocional. Con cuotas de $295 con un bono de $3,000. Con transferencia incluida a 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web www.jeep.com.py Jeep hay uno solo. San y Ser y Cloud Call se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de San Iseri y Cloud Call. Seguinos en redes sociales arroba San Iseri y arroba Cloud Call Paraguay. Salud protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, se signale el gillán a teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Aseo de fútbol, álamos, porque si es vino, es álamos. Y estribuyea representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama. Sobre las avenidas aviadores del Chaco Félix Pogado. En donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha los tres días de megadescuentos en Punto Pharma. Mañana el viernes y el sábado. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 480 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web en la app llamando al 6161-000-Megadescuentos en Punto Pharma. Le ganó a México 3-0, México 4-0-0, le ganó a Paraguay México 1-0, México le ganó a Perú 1-0 y ahora perdió con Colombia 3-3, el último partido. Después dicen que México clasificaría la eliminatoria sudamericana. Solo a Perú le ganó apenas eso. Esto envía a Oscar Uñoz. RubiLog es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido los más valiosos que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras de estrés vehicular te brindan seguridad a vos, tus redes queridos y los más valiosos que tenés, aunque no estés en tu casa. Para más información, comunícate al 0982-232323. RubiLog, alarmas, estés donde estés. Ya probaste suerte hoy. Ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos. Donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalón poro para jugar Slots del Sol Online. Venía el shopping mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping mariscal, el gran corazón de Asunción. Vamos a ir al porcentaje de Cuba Paraguay para honor. ¿Quién está en el oficial puntero? Francisco López. ¿Cuánto tiene? Tiene 37. 38. Vamos a ver. 38, Francisco López, 36, Denis Caniza, 31, Jorge Sosa y 27, Víctor Villar. ¿Y te parece? Y no, no. ¿Y sabes quién es tanto el resultado adverso que a vos no te permiten sumar? Guaraní Nacional. Nacional y guaraní. Sí, tengo que hacer un cálculo y creo que por eso te dirías punto 2. Y bueno, quiere decir que no te das cuenta, no te das cuenta, no va a la cagadita que está mandando. Porque, ¿estás entendiendo? Se aferra guaraní y es contrera de Nacional. Él es contrera de Nacional. Yo si no te dejo los trenes. Capricho. Le voy a hacer persona, ¿cómo le llamas? Le voy a hacer una pancata. Eso no. Ando, perdón, pasé una tabla desactualizada. La última, perdón, para la audiencia que maneja también el porcentaje. 39, Francisco López, 38, Denis, 34, Jorge, 29, Víctor. Un punto de ventaja. ¿Quién está acá en ventaja? Igual Francisco, pero por un punto. ¿Y vos? Igual estoy 10 puntos abajo. ¿Y por qué está 10 puntos abajo? 10 puntos abajo. Y 10 puntos abajo. Ojo con la atropellada del niño. Y se metió porque realmente se metió en las últimas fechas. Estaba bien abajo y ahora quedó a 5. A 5. Ahí todavía. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganar en la feira y las inflamaciones y el dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo. Sin gastos administrativos. Conseguro de vida incluido, exento y debe con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o en redes sociales de Comisipar 50 años liderando e innovando. Descubrir el arte de conducir con el All New Mazdas X30 fabricado 100% en Japón. Y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquiere el tuyo con un bono de 1.000 dólares. Con cuotas desde 350 dólares o al contado. Desde 25.990 dólares. Agenda a tu test de Mazda.com.com. Y All New Mazdas X30 el arte de conducir. Llegó a recuperar la cita hombre. Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte más sano. Y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como Arroba Recupera el PY. Recupera la cita hombre. Debí tener en farmacias calidad FOPOSA. Con el Sol Seguros. Puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados. Lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate. Al 236, 3000 y descubra la diferencia el Sol Seguros. Energy. El emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las situaciones Energy en cualquier punto del país. Y disfruta de la calidad y el mejor precio. Energy. Energía de calidad al mejor precio y el precio justo. Desde Control alentamos al cuidado, diversión, sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control. Love you are. Ama como vos. Hoy tenemos el porcentaje. Ahí es, no, es pasantía. Andá a sufrir un mundial que no te den bola. Porque vos no sabes francés. Para cada problema cica tiene la solución impermeabilizar señales para proteger renovar tu casa con cica queda bien. Encontra los productos en las principales ferreterías, pinturerías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entránate más en la fanpage arrobasicaparaguayinatec. Fleming. Sistema prepago. Ustedes y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visite Naciones de Subellana, 1751, Cásico Pecheco, Llamenos, al 729-60-60, Fleming. Bueno, vamos a ir con el porcentaje de... Nacional Tacuario en primer turno, 16-30 en el Arsenerico. Honore, ¿verdad? Sí, señor. La cuarta. Nacional Tacuario. Eh, Víctor Villalba. 60-40. No, así no. Ese gesto como diciendo. Y sí, Nacional Tacuario de 60-40, sí. Sí, no está ni convencido con Nacional. Mmm, no sé qué equipo pone confieso, pero creo que le va a ganar a Tacuario. Siempre tiene su corazoncito que le reacciona. ¿Por quién es? ¿A quién le dice? ¿Eh? Siempre tiene su corazoncito que le reacciona. ¿Para quién? El 6-40 Nacional, pero el mensaje de Tacuario para Iván del México. No creo que lo Nacional. No sé qué equipo pone, pero creo que le va a ganar a Tacuario. Pero no sé que nada por Nacional, porque no anda bien Tacuario. Sí, también. No, igual, igual, igual iba a dar Nacional. Vos, Enric Aníbal. 60-40. Va a ser finalista Nacional. Y vos, niño. 60-40 en penales. En penales. En penales. Vos, Francisco López. 40-60. ¿Quién gana? Tacuario. Sin presión. De contra. En esta sí. No, ha dejado honor, así que no se pierde nada. No, tu amistad con Iván es eso. Porque Iván te revienta después. No. Creo que hoy le puede... Hay que ver si ponen la botellita. Sí, hay que ver si ponen tres o dos. Si ponen tres, si ponen cinco. Ah, va a poner la botellita. ¿Qué va, Iván? ¿Qué va, Iván? ¿Qué va? Este, Iván Almeida, sobre el tema Cerro. Algún día, le voy a contar, cuando alguien insinuó, ¿por qué Cerro no le lleva Almeida como arquero? Y escuchó a Aldoni, le hicieron saber, nunca fue oficial, o nunca ha sido. Bueno, listo. Mi idea, tu mejor idea, la marca número uno en nivel mundial. Buscas sentirte en casa, mi idea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad, mi idea. Los electrodomésticos, mi idea, te acompañan día a día. Represente, distribuye, Britam S.A. Restaurante, La Tarima, cocina con estilo, especialidad en pastas, carnes y mariscos. Los mejores vinos y la mejor música en vivo de martes a domingos. En José Campos, Lanzoni, dos setenta y tres K, seguidos pano, restaurante, La Tarima. El machetazora se llama el ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabes dónde queda. Sobre Julia Miranda, Cueto y General Caballero, el machetazora es el ahorrazo. Vic, activar Vipay te da muchos beneficios de carga visión móvil. Adherita y te puedes llevar un biciculer cargado, smartphone y tablets. Entérate más en vipay.com.y. Llega Visión Banco, Masigitalis, Más Humanos. Tus botellas vacías de Fortin ahora valen mil guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortin ayudas a reciclar y así juntos cuidamos el medio ambiente y además te ahorrás mil guaraníes. Disfrutar con Fortin es responsabilidad, tiene sus ventajas. Con Fortin retorná la buena onda. Estamos con el partido entre en cancha de Sol América. Sol América hizo la excepción dándole la cancha. Yo le consulté a Carlitos Yanni, presidente de Sol, porque Oscar Cota me decía por qué si Sol América recibe a Olimpia o Cerro. A Cerro, el viernes. El viernes. Entonces le dije a Carlitos Yanni porque me dijo hicimos una excepción. Ya no íbamos a dar más a nuestro campo. Pero pidió la APF incluyendo, la APF globalmente y con Michel Sánchez. Entonces por eso se juega el partido en cancha de Sol de América. En ese día estamos con el porcentaje. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, una marca que quiere la gente. Representa, distribuye, globo y sea. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapitíguen bajo informe a tapití.com.py. Camince te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Conta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Camince. Ingresa a camince.com.py o acercate a nuestras oficinas en aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51 Camince. Energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio. 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos disponibles. Contáctanos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Tenemos, ¿qué partido niño? Libertad Guaraní. Uno de los campeones queda afuera. Uno de los campeones. Exactamente. Y el otro llega con el rótulo de finalista casi ya. ¿Quién? Y el que gane. ¿Cómo? Sí, puede ser candidato. No sé si finalista porque el nacional está en el camino. Sí, por ejemplo, es Libertad Nacional o Guaraní Nacional es parejo. No, sí, pero llega con el rótulo más fuerte. Ah, no, y bueno. Para mí candidato sí, pero finalista seguro no. O sea, candidato por la historia, la diferencia del plantel, quizás si es Libertad más aún. Pero no sé si... No le dan los bolas nacionales de él. ¿Qué vamos a hacer con él? No sé lo que vamos a hacer con él. Y no sé. Ahora le digo el impugnado nacional. ¿Pasa que el nacional va a estar metido en la lucha por el campeonato y Libertad si se va? La información de ahí busqué, inclusive no hay lista de concentrados. Por lo menos no voy a conocer el nacional. No, el nacional lo concentra luego. Pero por lo menos de citados, de citados. Vamos entonces, ¿con quién? ¿Nacional con quién fue? ¿Tacuere? ¿Nacional te acuerde? ¿Igual le dices a Tacuere? Sí. ¿Y por qué no le escribía a Iván Almeida? Le pones yo le di a Tacuere. Ah, ¿estás escuchándome? No, a lo mejor no escucha. Te escuchas todo, ¿sabes? Sí, hijo. Es que ni mi nieto, ni mi nieto, ni mi nieto, ni mi nieto vaya a Cerro. Eso es terrible. Ni el hijo de Almeida, ni el hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, ni el hijo del hijo del hijo de Almeida. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de... Ni el hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, ni el hijo del hijo de Almeida, nunca vamos a ir a Cerro Porteño. Ya volvemos. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Para la previa del Asterofis, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Zopiza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo Pancho Zopiza, juega con todo. Dulce Primavera llegó a Lácteos y la Pradera. En el mes de las flores, tu dulce de leche preferido se pone a tono con una novedosa presentación primaveral. Para disfrutar en familia o regalar a esa persona especial dulce de leche en la pradera en presentación de 450 gramos, la pradera, lo mejor en lácteos. Vamos a volver otra vez. Ángel Ortiz quedó fuera, ¿verdad? Lo de Ángelito, ah, ah, eh, Olimpia. Richard Ortiz. Richard Ortiz. Sí, mañana va a ser evaluado cuando llegue al país por los médicos de Olimpia, por eso todavía no hay reporte médico de Olimpia. Bueno. Pero todo indica que es una rotura fibrilar y que mínimamente se perdería 15 días, entre 10 y 15 días. Bueno, eh, ¿qué partido tenemos? Libertad Guarani. Cancha de Sol. Cancha de Sol. Ahora 19. Y mirando el probable de libertad, Martín Silva, Mayada, Barbosa, Bocanegra, Espinosa. Después, Bogarín, Mendieta, va a jugar Marcelo Díaz, Ernesto Caballero, Iván Franco y Roque Santa Cruz. Es el equipo de libertad. No tenés Guarani. Para mí con muchas dudas porque Marcos Cáceres le iba a probar ahora al mediodía. Está para jugar Román, ahí, Fernando Román. Es Aldo Pérez en el arco, Ariel Benítez, juega Julio González, Fernando Román, Walter Ortiz. Después en el medio Marcelo González, Ángel Benítez, Jorge Mendoza. Por izquierda está entre Romeo o Contrera, Fernando Fernández y Camacho, el equipo de Guaraní. Fue lo de Camacho. Casi un equipo titular, titular. Y bueno, y se juega todo, lo único que le queda Copa de Guaraní. Lo único que le queda. Y hay atraso de meses en Guaraní. Cobraron un mes antes de partidos. Un mes antes de viajar, pero igual son tres meses en algunos casos. Dos y tres meses de deuda a un ciego. Ayer destituyeron a la jefa de prensa. ¿Por qué? No se sabe. Motivos desconocidos. Motivos desconocidos. ¿De Guaraní? Guaraní, se está moviendo el piso. No tiene, todavía. Quedó a cargo la secretaria general del club mientras tanto. ¿Quién es? A la señora Irma. Que trabaja en la secretaria general del club. ¿Cómo? Hasta nuevo aviso. Eso es lo que informaron. ¿Puedo su telechota también? No, pero no sé lo que pasa. Está complicada. Todos los ámbitos parecen Guaraní en el tema. Siempre tiene su corazoncito que le traiciona. No, en este caso no. En este caso sí. No, es información. ¿Y qué tiene que ver la jefa de prensa? ¿Se filtró algo? No, no sé, pero puede destituir. Te mando a Emilio, darnos acá. Vamos a hablar con Emilio. Vamos al porcentaje. Centro de materiales Santa Rosa. Brindándote la mejor atención y calidad en todas sus registraciones y servicios Grupo Crisma. Tu preferencia y nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe novedazos sin Choriquezo Chorty que de sus encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa clara del Choriquezo Chorty. Disfruta siempre del mejor, el auténtico, el original Choriquezo Chorty con la calidad de la cooperativa Chortyzer. Sueña sin parar. Buscas potenciar tu negocio o puedes alcanzar tus objetivos con los préstamos Pymes de Bank Hub. Con tasas y plazas especiales, sujeto a análisis y aprobación crediticia disponible en guaraní a 100 dólares. Ingresa a bancupo.com.py a bancup 10 años sin parar. Porcentaje. ¿Quién primero? Libertad. Libertad de equipo A. Libertad guaraní. Denny Canizio. 60-40. Libertad le gana guaraní. Víctor Villalba. 60-40. Libertad le gana guaraní. ¿Va a ser semifinalista o libertad? Semifinalista, sí. ¿Y con quién va a jugar después? ¿Y ante el que gana entre nacional y tacuario? Y vos, niño. 60-40. Libertad. Libertad. Si vos, pero sí. 60-40. Libertad. La Agrícola, Sede, Seguros, General y Seguridad del Seguro, Sabanía, Marijalópez, 53-77, teléfonos 609-509. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe, Quitadol. Tener tú lo propio es posible. En el centro inmobiliario tenés un 10% de descuento con todas las cuotas urbanizaciones. En el centro de la ciudad de Panamá. Paisajes del Mondau, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguidnos en redes sociales de Emsa Inmobiliaria. Disfrutad del evento de portio más importante de Suramérica. en una edición histórica realizada en Paraguay los 12º Juegos Suramericanos 2022 con participación de 15 países, 34 deportes, 7000 atletas y oficiales a su 2022 del 1 al 15 de octubre el sueño de todos ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios super accesibles visita tu concesionario más cercano e ingresa a chevrolet.delasubera.com.y de la sobera amamos tu Chevrolet busca solución para tu calvicio caída de pelo Hair Recovery, empresa herida en medicina capilar te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres por todo este mes disfruta 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses Hair Recovery Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023 una colección que tiene todo lo que buscas disponible en todas sus tiendas y líneas del país seguinos en redes sociales arroba luomo peguegan, facebook e instagram luomo vistiendo caballeros desde 1981 Wilmar SRL electrodomésticos, molejollas y perfumes únicos, dos locales, casa central los Subeyala, casi herraditos de valla, asunción y sucursal en Lambaré, venía casica en Lambaré, casi Panchito López teléfono 607-731 whatsapp 0981-543-543 Wilmar SRL oigo partidos, cuarto de final en el Estadio del Señor Iorico Copa Paraguay Nacional Tacuaret 1634 y media de la tarde Ferro Panecía con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país cuando necesitas material para construcción recordá Ferro Panecía estamos en Avenida Fernando de la Mora Esquina Morquio y sucursal en Artigas Casi Sergento Martínez, teléfono 227-37 al 8 Pechumilas, curgientes dorados nutriciones muy fáciles de cocinar buscándose la sección de congelados de los supermercados y puntos de viento del país Pechugón, paraguayo como vos decidí profesionalismo y confianza exigí impacom hace 40 años llevando energía al país más de repaso de juegos hoy en Villa Elisa Libertad Guaraní a las 19 venía Giga aparte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos juguetería y bazar porque en Giga pensamos en vos y en tu familia síguenos en redes como arroba Llega PY llega aparte de tu vida afiliate a la caja mutual por solo 140 mil guaraníes no esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro para más información llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios de caja mutual vamos con el repaso lo que será el fin de semana viernes, domingo y lunes fecha 14 en Villa Elisa Sol de América Cerro Porteño el viernes 18.30 ahora puedes hacer que llueve dinero apostelate y disfruta de todos los deportes poniendo tu extra de motivación ingresa a www.aposta.la y entérate de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss apostar a ganarlo cambia todo en Paraguay Pérez el centro del neumático el centro de servicio más importante del país te esperamos en Asunción Mariano y Ambos y Adresta en Garación Coronel y Santa Rita Pérez el centro del neumático los miércoles son de descuentos reales en farmacias Catedral descuentos que van hasta 50% con todas las formas de pago en productos de primera necesidad y no te olvides que tenés un descuento o al WhatsApp 0985-689-701 en farmacias Catedral amamos cuidarte el domingo a las 17 en Ciudad del Este Guaireño Limpia proba cerveza artesanal Arturo una cerveza hecha para vos Instagram Arturo Lager teléfono 0983-3431-11 volvió la feria mensual de Tupi con descuentos en todos los productos hasta el viernes vas a encontrar todos los que estás buscando descuentos al contado y en cuotas te esperamos en Bellanes Quina Músicos del Chaco de 730 a 18 horas también podés comprar online las 24 horas en tupi.com.p y la gente sabe en Castrol amamos proteger tu vehículo por eso creamos Castrol Magnatec como reglas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo encontralos en los mejores libricendros del país acordados a Castrol Magnatec y anda tranquilo el domingo a las 17 Tacuare Ameliano en Cancha de River pollos amanecentes provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa más rico más saludable pollos amanecentes para valles nuestro producido por el granjero es que por el Visea la CSV GAC tractores sin lo menos los crícolas y los tractores generadores del Ezefot te esperan del Ezemotor y sea ingresa a pdcmotors.com.py y agenda tu visita de Ezemotor y sea cláminas ahora ponete Prudence y dale preservativo a su Prudence más placer para todos más de repaso de partidos el domingo libertad ante general caballero 19.30 recibir flores sin el número de sorpresa alegría felicidad regalamos a su persona especial inscribiros al 0984 324 633 o ingresa a demayflores.com regalamos en Mundo Constructor en contrato para tu baño cocina quincho piscina y todos los espacios de tu obra cerámicas sanitarios plombrería porcelanatos azulejos griferías y mucho más ese es tu pedido al 0994 493 456 te esperamos en la subrayana 1194 casi 33 orientales Mundo Constructor acompañando tus obras querés una solución a la suba al combustible en la botella de la ciudad Corona Kenton tenés una gran habilidad en el tráfico ahorra en el consumo de combustible visitanos en nuestras subversiones escribinos al 0976 nacional 12 de octubre será a las 17 en el arcenérico vino Santanela más recordado elegido por los paraguayos es por decimano consecutivo Top of Mind te acompañamos en todos estos momentos a Santalena elaborados con dedicación desde 1942 igual a la colección de autitos Shell son cuatro autitos a batería con control Bluetooth y se puede manejar con el celular llevarlos por cargas desde 150.000 a más 50.000 guaraníes y cargando Shell B-Power puedes elegir el Ferrari F1 además puedes ganarte un viaje para dos personas para el Gran Prix de Sao Paulo o uno de los 100 tanquellenos colección Shell en Asisbet cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One siendo beneficiado Asisbet tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas asesibles y una cobertura internacional de hasta un millón de dólares Asisbet toda la vida el lunes a las 19 guaraní resistencia elegir eléctrico para tu cocina el heladero para cada parte de tu vida Tokio mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza y legión Marta la mejor batería pero bastante alcanza elegir rendimiento y durabilidad garantía de 12 a 18 meses Marta un gol de media cancha hace 20 años Casa Cruter está en el mismo lugar ¿sabes dónde es? ¿dónde te sentís a gusto? ahí es Casa Cruter guiando tu economía desde 1981 probá hidrolágeno que alimenta y nutrientes sus articulaciones huesos y tendones ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad basoleada hidrolágeno te aporta la dosis justa y el colágeno que tu cuerpo necesitas un producto Garden House una compañía Megalabs voy por el partido Libertad Guaraní la gente de Guaraní va a ingresar donde normalmente está la hinchada de Sol de América la cabecera del sector norte la calle Colombia allí de ese lado va a ingresar la gente de Guaraní la hinchada de Libertad sector lo que en principio es visitante por la calle en este caso es Panamá entre Panamá y Belice en esa zona ingresa Libertad sector sur Seguro que le conviene Seguro Sechaco Mariscal López Gacicor en el cabrera teléfono 605600 Seguro que le conviene Seguro Sechaco con CNT los sueños se cumplen en el poderoso 1500 millones más un departamento de un autos de kilómetro en el grandioso un Subaru STI y CNT Yeporemoy sería listo de aprovechar la semana de celulares descuentos increíbles en todas las marcas y modelos escucha esta oferta celular Huawei Nova 9SE de 128 GB precio normal 18 cuotas de 396.000 guaraníes ahora solo 17 cuotas de 214.000 guaraníes contactanos al 0991 670 000 ingresa a bristo .com .py Más de repaso de lo que sea de la fecha 14 hablando de guaraní guaraní resistencia será el lunes a las 19 El Joseph Barber es un espacio exclusivo para compañeros para que pases un momento placentero disfruta un servicio del cuarto barbería de primer nivel conocemos en Instagram como arroba Joseph Barber oficial la final de la Copa Libertadores cada vez más cerca y vos podés estar ahí además que podés ganar premios directos para disfrutar de tu pasión cargar los códigos ocultos en los compones en los pack en promo astel.com.py ya participas Amstel sponsor oficial de la Comeball Libertadores para la categoría intermedia se define arriba la pelea del título la zona de abajo la permanencia Santaní o Guaraní permanece en la categoría para ganar tenés que hacer goles usando tarjeta de crédito banco GNP Master cada compañero de increíbles premios un mensual es una compra de gran gol promo válida para tarjeta de crédito banco GNP Master La Paraguaya Inmobiliaria ISTEA mañana arranca la fecha 29 en la intermedia River a tirar será las 17.30 River ya descendido Buenas noches para los UDI arena a su lejos griferías piso lavaturas mesadas y mucho más fácil de usar y con un gran aroma que te va a encantar furia tu aliado contra todo tipo de sus ciudades con el sello garantía de base a base Electrovan cumple 15 años entregando un camión lleno de electromísticos inmuebles comprando productos de la marca Speed de Cuid Cuanto Atlas que darás cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan llámanos a escribirnos al 021-519-3000 Electrovan 15 años mejorando tu calidad de vida llegó fiesta y está lista para tomar fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada es una bebida alcohólica sobre esa lista para tomar con fiesta olvidarte de preparar y empezar a fiestear en Ciudad del Este mañana 17.30 igualmente 3 de Febrero y Teño Kerimar que se me tiene un 20% de descuento de esta 10 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito y tabú vas a encontrar carpas enganches antihuelcos barras LED alarmas polarizadas y mucho más Kerimar que lo que la fabrica no te dio te imaginas estar en Sao Paulo viviendo toda la adrenalina del gran premio de Brasil por compras de lubricantes Petronasa ya estás participando y además puedes ganar frentas oficiales entérate más en redes sociales arroba copetrol y copetrol vamos Indalco seguridad en Ciudad del Este suportales baracol 100% cuero cascos caretas protectores subidos segundes para trabajo supercarretera camino a Hernanales 800 metros del medio 2 kilómetros 4 teléfono 061-570-570-570 Indalco ICR Ilú el viernes Rubio Ñu Santaní Santaní pelea por la permanencia 14-30 este partido en el otro campeón que seguimos ofreciendo mayor tasación tiramos más dinero con el criemos bajo lo mayor tipo de espera en la mayor seguridad llámanos al 688-6600 el abra también es justo lo que necesitas destapa un grito de gol con Coca-Cola cargada al código bajo las tapas plateadas de tu Coca-Cola sabor original o sin azúcar y participa en propremios como televisores y parrillas para disfrutar del mundial FIFA Qatar 2022 Coca-Cola la magia de querer Clearment invita a frenar la caspa grasitud y picazón contra su frecura mentol y tecnología anti-caspa Clearment 24 horas de frecura mentol garantizada y hasta 3 veces más de requindar contra la caspa más de repaso de partidos 14.30 igualmente el viernes Guaraní de Trinidad Martín Lerezma esto es no obligado en Toyotoshi sea nos adaptamos a tu tiempo invitamos la atención a nuestros talleres un solo sábado y domingos llamamos bien a sábado 619-000 en el app taller de Toyotoshi sea una web toyotoshi.com.pegreña miliempenio venta de oro y plata empeño mejor cotización sarmiento casi profesor cabral concepción miliempenio aprovecha el precio promocional con cuotas de 295 dólares con un bono de 3.000 dólares con transferencia incluida 3 años seguro service gratis para base de promoción ingresar a las redes de Jeep hay uno solo el domingo San Lorenzo Luqueño será en Cateatá 10 de la mañana en el estadio Erico Galeano San Iseri Clauco el su nombre potenciado en usted paraguaya poder brindar los mejores materiales para la construcción elegimos calidad elegimos lo mejor es un mensaje de San Iseri Clauco seguimos en redes arroba sanisera arroba claucol paraguay salud protegida un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional avenida perú 222 es gina elegida en la teléfono 319-000 con salud protegida el día domingo 10 de la mañana colegiales trinidense esto 10 de la mañana local colegiales en cancha de fernando el día domingo son los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas aviadoras del Chaco Flexpugado donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama el neumático con la mejor relación precio calidad aprovechar los 3 días de mega descuentos en Punto Farma mañana el viernes y el sábado tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados ingresa a la página web puntofarma.com.py llaman a ser libre 61-61-30-0 en Punto Farma juramos tu salud tu belleza y además tu economía Rubi Lock es una empresa alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés aunque no estés en tu casa los sistemas de alarmas cámaras y el estrés vehicular te brindan seguridad a vos tus seres queridos y lo más valioso que tenés para más información comunícate al 0982-232323 Rubi Lock Larmas estés donde estés 1342 la propuesta sorteo ingresa a Slot del Sol Online los mejores y más seguros jueves donde ganas seguro de registraza y automáticamente tenés 200.000 buranistas regalos para jugar Slot del Sol Online es hoy en el Shopping Mariscal disfruta la mejor gastronomía una gran variedad de locales comerciales experiencias únicas que inspiran al corazón Shopping Mariscal el gran corazón de Asunción Personal Flow conexión adentro conexión a la forma conexión total ganarle las primeras informaciones el dolor con Epidol Epidol 400 el ibuprofeno de los paraguayos con el SPS Medicina Prepaga tenés 25% de descuento desde la cuota 1 hasta la 12 en los planes Interplan Super Air Plus Familiar Máximo y Doctor Plan más detalles al 248 en el viento SPS Medicina Prepaga abierta a todo público conoce el All New Masters X30 que cuenta con 7 Air Max un importante despeje en el suelo un sistema de audio premium con 12 por Landis Bus adquiere el tuyo con un bono de 1000 dólares All New Masters X30 el arte de conducir el lunes dos partidos Pastoreo 2 de mayo 14.30 mismo horario para Fernando de la Mola Independiente y voy a recuperar el setambre nuevo multivitamínico para sentirse más fuerte más sano lograr lo que le propongas o seguir en las redes sociales como arroba recuperar el pegue cálido con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar tenemos los mejores planes para usted su familia su vida cuidar y cumplir con nuestros asegurados lo más importante con experiencia seguridad y respaldo global comunicante al 236 3.000 descubre la experiencia el Sol Seguros Energy el emblema para guayo mejor crecimiento en el mercado visitar las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio Energy Energía de calidad al precio justo desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios con libertad sobre ellos control lo que lugar ama como vos cansado de goteras filtras y humedad SICA soluciona estos problemas SICA líder mundial en impermeabilizantes encontrar los productos en las principales ferreterías pinturerías y depósitos de materiales del país entrate más en la fanpage arroba SICA Paraguay Inatec Fleming SICTEMA prepago usted y su familia merece un servicio médico integral a la cual sus posibilidades y necesidades visitarás en el programa en el programa en el programa en el programa SICTUBECHECO allá menos al 729 6060 Fleming mi idea tu mejor idea la marca número 1 en el programa represento distribuye britán BCA restaurante La Tarima cocina con estilo especialidad de empastas carnes y mariscos los mejores finos y la mejor música en vivo martes o domingos en José Camos Lanzón y 273 Casi Guido Hispano Restaurante La Tarima Indica Comfortin con responsabilidad tiene sus ventajas Comfortin retorna la buena onda 200 millones el premio Capo de Paraguay al campeón y 250 al vice Los selectoramísticos deben ser Jam Jam la marca que quiere la gente representa distribuye Globo y sea Tapiti SRL le garantiza seguridad respeto y credibilidad propiedad sobre su negocio informe al 648 293 supiera cotización a Tapiti que en bajo info arroba tapiti.com punto y se te brinda soluciones integrar la energía para todo tipo de negocio contá con toda la seguridad confiabilidad y garantía de los grupos instaladores Camins ingresa camins.com punto pirega camins energía para un mundo que no se detiene en la ciudad de coronelovido contamos con nuevo espacio a 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos contactanos al 0521 204 236 y la lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida para qué comprar si puede alquilar renta más una herramienta más en su obra siempre cerca tuyo acompañando tu progreso estamos en Luque Ciudad del Este Fernando de la Mora teléfono 634 5244 renta más una herramienta más en su obra Dulce Primavera llegó a la acta de la Pradera en el mes de las flores tu dulce de leche preferido se pone a tono con una velosa presentación primaveral para disfrutar en familias regaladas en persona especial dulce de leche de la Pradera en presentación de 450 gramos la Pradera la mejor en lácteos con rumbo cesar de seguro que no es un servicio integral de policía para tu vida rumbo toda la vida con vos centro de materiales de Santa Rosa venta de materiales en construcción en general ferretería todo para el profesional Ruta Coronel Franco Barrio Primavera Concepción Telefono 0971830 008 centro de materiales Santa Rosa Grupo Crisma más de 25 años junto a vos brindándote la mejor atención y caridad en todas las estaciones de servicios Grupo Crisma tu preferencia nuestra fortaleza la hinchada de la parrilla los avenos en Choriqueso Chorti que estos encuentros han completitos solo depende de una cosa claro del Choriqueso Chorti el auténtico el original Choriqueso Chorti que la carrera de la cooperativa Choriqueso soñas sin parar buscas potenciar tu negocio puedes alcanzar tus objetivos con los préstamos pymes de Bancop con clases y plazos especiales sujeto análisis y aprobación crediticia disponible en Guaranía 100 dólares ingresa bancopo.com.br Bancop 10 años sin parar 47 los partidos Copa Paraguay campeonato intermedia es como era el técnico argentino escalone aseguró su continuidad hasta 2026 hasta 2026 ayer la televisión argentina dio un amplio destaque a lo suyo se mostró satisfecho 36 partidos indictos que se le puede discutir un desconocido de la sub-20 volante jugaba donde jugaba lateral derecho jugó en pero jugó volante si si jugó en español jugó en el West Ham pero de volante si si jugó lateral y volante y consiguió Argentina la paz con el técnico así es y antes se hablaba del grupismo mascherano Messi que había un que Messi manejaba el grupo manejaba el grupo y esa era la paz para la Argentina y ahora vamos a cuántos mundiales 54 54 ahora en esta mesa ustedes van a decir levante pa' Fabián si es Brasil o Argentina que llega más lejos no 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 allá pone esa cara de Nicanis es fácil después si son yo sé yo sé cómo va a terminar Gustavito va a poner Brasil Brasil se va a tirar de los brazos del que pone Brasil porque acá el argentinismo pone una realidad Brasil acá el anticurepicismo pone una realidad Brasil caramba si vos sos Radio Globo o sos a vos te hablo Gustavito andaba trabajando Radio Globo ellos se ponían el gol de Brasil y ponían Brasil cada que hacía un gol vos sos vos sos con motivación son 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 bernardino y que hago hay que revertarlo y no se ator te parece se burla de esta manera vos sos con motivación son 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 bernardino que comenzamos y y no 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 tenés nada para poner yo voy a apuntar directo y poner porcentaje usted pone porcentaje cuando ponemos candidato quien llega más lejos quien llega más lejos o es el campeón incluso Víctor Villalba entiende bien lo que vas a decir Brasil prepara una música brasileña y un tango acá no hay porque le llaman el titelete y que esto orienta o espera tango o milonga y una música brasileña Víctor Villalba quien llega más lejos vamos a comenzar con Fabián Zanaglia Fabián Brasil o Argentina Argentina o Brasil llega más lejos Fabián eh bueno listo espera Argentina 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 se fue chao Fabián adiós Argentina en la entrevista Osagua eh Argentina Víctor Villalba estoy armando el cuadro imaginario por eso no me quedé pensando probabilidad Argentina Argentina Jorge Sosa Argentina 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 ¿Qué sorprende? ¿Te he visto que tocó en la boca? ¿De la vacuna? ¿De la vacuna? ¿De la vacuna? a la puta bueno ¿De la vacuna? Brasil así que en esta mesa francisco lópez argentina niño argentina niza fabián zanabria así como brasil si argentina pasa a su grupo yo ya calcule brasil argentina semifinales brasil argentina semifinales brasil tiene durísimos de base a su grupo si brasil así salen los dos primeros y una final no puede ser pero tiene que ser uno de los dos segundos ponele que salga la pregunta va para niños que equipo fue campeón sin habernos ganado un solo partido en primera fase niño y en qué mundial campeón del mundo entró por diferencia gol y fue campeón mundial y le daban con un caña italia italia que tenemos ahora auto para auto cuando se va y a dónde va alexis duarte contando no hay nada concreto y nada firme cuando cerro lo quiere vender y tengo oferta que venderá yo creo que el mercado todavía ni ni arrancó falta todavía le está con la cabeza puesta en cerro y nada más que en cerro no pasa por otra cosa él tiene la cabeza en salir campeón y estar en cerro hoy cuando termine el campeonato hablaremos a ver qué opciones hay con el debido respeto cómo están tus relaciones con cerro primero todo bien todo bien nunca no tratamos de no tener nunca inconvenientes con ningún club porque vos dijiste no hace mucho hay que ser realista con relación a lo que puede peticionar un club en caso jugadores una cosa lo que puede pagar el mercado y otra es lo que vos querés cómo es el tema de duarte en cerro que quiere más de lo que se le ofrece cerro sabe que tiene un favor bueno y que cuando termine el mercado va a analizar las ofertas que tiene hoy no hay nada y yo creo que nosotros ni nosotros ni el jugador está pensando en la salida hoy hoy nosotros queremos que vos salga campeón y apostamos a que él esté tranquilo que salga campeón cuando termine el campeonato recién ahí veremos las opciones que hay ya tuviste oferta por duarte eso es categórico ya le hiciste saber hacerlo pero eso fue el torneo pasado yo siempre digo a los chicos cuando son así más súper profesionales como es pulpito de terminar el libro de pases y a pensar en jugar en salir campeón y cuando termine el torneo de vuelta a pensar a ver si hay una posibilidad concreta de salida porque después se habla, se habla, se habla, se habla y después no se hace entonces los jugadores son de los clubes y el que lo tiene que vender es el club cuanto mejor juegue, cuanto más concentrado está en el club y cuanto más la rinda el club cerro va a tener mejores posibilidades para venderlo y con eso hablaremos cuando termine el torneo ahora no, el momento de hablar es cuando termine el torneo, ahora no, hay que estar tranquilo y yo te pregunto, así como anda, crees que se va ¿verdad? nosotros en todos los libros de pases intentamos transferir a todos los jugadores cuando hay oferta o sea él está teniendo un nivel altísimo y bueno bueno y la oferta que rechazó Cedro en el caso de Duarte era de México si, fue el torneo pasado de México, como te digo, el culpito está tranquilo porque está dentro o sea, está tranquilo porque está en un club que lo cuida también, entonces no es que está desesperado por salir como te digo, si la oferta, cuando termine el torneo este, si viene una oferta que es buena para Cerro y para el jugador la vamos a evaluar y si no, está tranquilo en Cerro que lo mima y lo cuida bien ¿Cómo anda Omar Alderete, Getafe? Bien, ya está próximo para el próximo partido, ya está, ya va a estar a disposición, ya está recuperado 100% de la lesión así que ya está, para el próximo partido a las órdenes ¿Cómo andan tus dos centrales en la selección que están siendo titulares Valbuena y Gómez? Bien, están, a ver, están, están firmes, están avanzados, están, están contentos que la selección está volviendo a tener a conseguir, a empezar a conseguir resultados, eso le va a dar confianza a todo el equipo y bueno, van a estar bien, ¿no? Jesús Medina, hoy está teniendo la cuota de crédito de Bardo Sequeloto, lo está poniendo se lo ve bien, se lo ve tranquilo así a través de lo que uno puede observar y de ser un jugador sobrio y bien, contanos de él No, está en un equipo grande hoy en Rusia y está teniendo una destacada actuación en la liga, ¿viste? Eso le hizo ganar mucha confianza a él y está mostrando lo que lo que él vale, ¿no? Está muy bien en este momento Con este esquema que está haciendo Bardo Sequeloto y cómo se ve ya está teniendo una base y no quiere improvisar mucho por eso Enciso, por eso Jesús Medina, por eso Amirón en el ataque tira la confianza a Matías Galarza de los nuevos en la selección y ya estamos viendo un esquema de lo que quiere y propone el técnico incluyéndolo a quien lo representase en el ataque a Jesús Medina Sí, 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 está contento, está muy ilusionado ahora con cómo está jugando la selección y los minutos está teniendo, ¿no? ¿Y qué va a pasar con Blas Rivero? No, en el mercado vamos a ver cómo se mueve e intentar también conseguir una propuesta para él, ¿no? Estaba muy bien, había tenido una lesión, no, estaba con una lesión Sí Tenía un desgarro importante y, bueno, ahora ya está para volver ¿Diego Gómez no lo representás vos? Sí, 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 también Ahora está convocado para los Juegos de Sur, titular en libertad y bien lo de Diego Gómez a gusto, ¿eh? Sí, sí, tiene una proyección increíble ahora Una de las revelaciones Sí, sí, yo creo que va a tener un futuro brillante el chico Sí, sí, es muy profesional, un chico mil puntos, la verdad Y no me vaya a decir que ahora a fin de año recién se va a saber la oferta No, 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 tranquilo, está tranquilo, está recién empezando Bueno Así que hay que estar tranquilo Está perfecto, gracias Augusto, gracias muy amable nuevamente Un abrazo Igualmente Fútbol a lo grande El fenómeno de la fiesta Llegamos a todo el país con la red satelital monumental Radio Encarnación de Encarnación Radio 107.9 de Ciudad del Este Radio Norte de San Pedro Radio Progreso de Santa Rita Radio Primavera de Concepción Radio Canindeyú de Salto del Guairá Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta Radio Niúberá de Capitán Bado Llegamos a todo el país con la red satelital monumental Las noticias más destacadas Todo lo que necesitas saber Los protagonistas, los hechos, los sucesos Solo en Monumental AM 1080 Radio Futuro Última hora Lee la verdad Presenta Solo Noticias Dos minutos Hora 14 en la República del Paraguay Temperatura en Asunción 25 grados Dos horas después de anunciar su decisión de renunciar al cargo El defensor del pueblo, Miguel Godoy Presentó su división al cargo de manera indeclinable En una nota enviada al presidente de la Cámara de Diputados Carlos María López Cerca de las 12 horas de este miércoles Godoy perdió el apoyo de los